¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Que ya han visto en biología, que realmente es el único curso que debieron haber prestado un poco de atención para poder entender un poco mejor este curso, ¿ya? Si no, no se preocupen, si es que lo pasaron flojeando no hay problema, yo los voy recordando lo más importante, ¿no? Y van a entender todo, así que no se preocupen. Miren, vamos, tenemos que hablar de la organización específica, tenemos que ver los tipos de tejidos básicos que conforman todos los órganos y, por ende, los sistemas. Tenemos que ver los complejos en un celular, ¿ya? Eso sí es tema de biología, yo me acuerdo su clase, no sé si la clase 6, clase 7, no me acuerdo ya, ese tiempo lo he llevado. Algunos conceptos claves y, finalmente, vamos a ver cómo está organizado el curso, ¿ya? Y, bueno, unos libritos ahí para que ustedes tengan en cuenta. Ya, chicos, entonces, miren, la organización específica, eso ya lo han visto en ecología, ¿no? Lo han visto en el colegio. Así que vamos a repetirlo una vez más porque esto es básico de básico, chicos. O sea, alguien que no sepa la organización específica, bueno, pues, hoy día lo va a aprender y tienen que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, el átomo forma moléculas, las moléculas forman macromoléculas y un conjunto de macromoléculas forma supramoléculas o agregados supramoleculares. ¿Ya? En las moléculas, chicos, aquí les tenemos que recordar, ¿ya? Molecula de glucosa, por ejemplo, ¿ya? Y las macromoléculas van a ser un conjunto, ¿ya? Van a ser conjuntos del mismo tipo de moléculas. En este nivel yo voy a encontrar qué cosa, voy a encontrar los carbohidratos, voy a encontrar las proteínas, voy a encontrar los lípidos, voy a encontrar los ácidos nucleicos. Y entonces tienen que tener en cuenta esto que les acabo de decir, las macromoléculas son cuatro principales, ¿no? Que nos sirven a nosotros, recordad, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Ya, chicos? Las supramoléculas van a ser conjuntos de macromoléculas, ¿no? Acá el principal exponente van a ser los virus, ¿ya? Un virus, chicos, bueno, ustedes ya saben, pues, que no es un ser vivo, no es un agregado supramolecular, o también se les conoce por ahí como supramoléculas, ¿ya? Y bueno, pues, coincide, pues, ¿no? Ustedes saben que los virus, ¿no? Tienen en el centro, tienen lo que es el ácido nucleico, ¿verdad? Tienen proteínas, ¿no? Tienen una cápsula de proteínas, tienen una cápsula de lípidos, etcétera, etcétera. Y entonces es para que se den cuenta, pues, cómo se relacionan las macromoléculas. ¿Ya? Bueno, además de las macromoléculas, además de los virus, ¿no? Tenemos la formación de ribosomas, por ejemplo. Ustedes se han escuchado, los ribosomas son un conjunto de proteínas, ¿no? Proteínas que van a entrar en relación con los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces eso también vendría a ser una supramolécula, ¿ya chicos? Y pues un conjunto de sopramoléculas, ¿no? Que se van a agrupar, ¿ya? En un líquido, en una especie de líquido, y van a estar próximas, van a considerar lo que son los organelos, ¿ya? Los organelos. Y un conjunto de organelos igual, ¿no? Próximos, envueltos en un líquido y rodeados por una membrana celular, van a formar la famosa célula, ¿no? En la famosa célula, ¿qué es una célula, no? La célula va a ser la unidad mínima fundamental de la vida, chicos. Eso es concepto clave básico para toda su vida, ¿no? Unidad fundamental de la vida, ¿no? La célula. Ya, chicos, otra cosa que me faltaba comunicarles es que ustedes, si no van entendiendo algo, o hay algo que creen que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, no sé, pueden prender su micro y hablarle con toda confianza, ¿ya? Y resolvemos la duda del problema. Ya, chicos, tengan esa libertad. Miren, y chicos, acá es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Los tejidos. Los tejidos, ¿qué van a hacer? Apúntenlo, apúntenlo, que les voy a decir. Esto es conocimiento básico, ¿ya? Los tejidos son conjunto de células que tienen la misma forma, ¿ya? La misma forma y comparten la misma función, ¿ya? Y o funciones similares. Entonces, los tejidos van a ser un conjunto de células que tienen forma similar y que van a realizar una función similar, ¿ya? Esos son los tejidos. Conjunto de células que tienen forma similar y realizan una función similar. Esos son los tejidos, ¿ya? Un conjunto de tejidos, chicos, van a formar, ¿qué cosa? Los órganos, ¿ya? Un conjunto de tejidos va a formar, ¿qué cosa? Órganos, ¿ya? Y un conjunto de órganos va a formar lo que es sistemas y aparatos, ¿ya? Y acá viene otro concepto que es clave para toda su vida, chicos, ¿ya? ¿Qué es un sistema y qué es un aparato? Voy a preguntar, porque de repente ustedes ya lo saben, así que quiero saber. Si no, bueno, ya yo lo explico. ¿Alguien tiene conocimiento qué es un sistema, qué es un aparato? No, chicos, vamos, no tengan miedo, ¿ah? Si ustedes participan, no tengan miedo de equivocarse. Tranquilos, estamos aquí para aprender, ¿ya? Así que no se preocupen. No, ya. A ver, sí, sí, dime, dime. ¿Cómo, cómo? Sería un conjunto. Sería un conjunto de órganos. Ya, y aparato. ¿Qué diferencia entre sistema y qué diferencia entre aparato? ¿Oye, escucha a alguien más? Miren, lo que me ha dicho su compañera estaba aquí. Dime, 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 está bien, está bien, dime, dime. ¿No es un sinónimo? Ajá, son, se usan, actualmente se usa indistintamente, o sea, son como, se usan como sinónimo, pero tiene una diferencia que la van a notar ahorita y es clave para cuando lleven ustedes fisiología, cuando lleven fisiopatología y cuando lleven medicina. Ajá, así que lo van a notar. Miren, chicos, sistemas, ya, va a ser, un sistema va a ser un conjunto de órganos que tienen el mismo tipo de tejido, ya, conjunto de órganos formados por los mismos tipos de tejido, ya, y un aparato va a ser un conjunto de órganos que no necesariamente tienen los mismos tipos de tejido, ya, que no necesariamente tienen los mismos tipos de tejido. Ejemplo, chicos, ustedes han escuchado sistema digestivo y han escuchado también aparato digestivo. La diferencia radica en que el sistema digestivo va desde la boca hasta el lano, ya, no va a considerar a las glándulas anexas. En cambio, si yo digo aparato digestivo, entonces yo considero de la boca al lano y considero también las glándulas anexas. ¿Cuáles son estas? El hígado, la vesícula, el páncreas, ya, entonces ven cómo se están agregando más estructuras y esas estructuras no tienen el mismo tipo de tejido, no tienen los mismos tipos de tejidos que el tubo digestivo como tal, ya. Obviamente, tómenlo con pinzas, pues no, porque ustedes ya saben que se usan indistintamente, no vienen a ser prácticamente sinónimos, pero sepan sí que existe una diferencia. Ya, chicos, espero que se me haya entendido. Bien, y finalmente, pues, un conjunto de sistemas, un conjunto de aparatos que me forman a la famosa persona, al individuo, a un organismo vivo. Y en este caso, pues, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de los tejidos, ya, en el estudio de los tejidos. Y, chicos, miren, estos cuatro tipos de tejidos, estos cuatro tipos de tejidos van a conformar todos los órganos de nuestro organismo, ya, todos los órganos de nuestro organismo van a tener estos tipos de tejido. Ya, chicos, todos los órganos van a tener este tipo de tejido. Van a tener tejido epitelial, van a tener tejido conjuntivo, van a tener tejido muscular, van a tener tejido nervioso. Ya, esto que les he puesto aquí Son las características principales De estos principales tipos de tejido Ya, saliendo de esta clase Chicos, yo quiero que ustedes recuerden esto Ya, esto que está aquí Esto es lo más Básico de lo básico De todo para iniciar el curso Bien, ya Saber que hay cuatro tipos de tejidos El tejido epitelial Ya, el tejido conectivo Que también se le conoce por ahí como tejido conjuntivo El tejido muscular Y finalmente el tejido nervioso Estos, al interactor entre ellos Van a formar los órganos Y por ahí, obviamente Siempre hay uno que otro tejido Extra Por ejemplo, en el caso del hígado En el hígado vamos a encontrar Estos tipos de tejidos Ya, y también vamos a encontrar Los hepatocitos, que es un tejido Propio del hígado Eso ya lo vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando Pero sepan que estos cuatro van a formar todo Ya, acá están las características principales de cada uno Ya, y rápidamente se los voy resumiendo Ya, miren El tejido epitelial y el tejido conectivo Son tejidos no muy especializados Ya, ¿por qué se les considera que no son muy especializados? Porque tienen un montón de funciones Ya, tienen un montón de funciones En cambio, miren El tejido muscular El tejido nervioso Son tejidos altamente especializados ¿Por qué? Porque cada uno de esos tiene una función específica En el caso del tejido muscular Su función principal Es la contracción Y ustedes saben pues que la contracción Me va a generar el movimiento Ya, y el tejido nervioso ¿Cuál es su función principal? O la única que realiza prácticamente, ¿no? La conducción del impulso nervioso ¿No? La conducción del impulso nervioso Ya, esto es para ahorita Ya, esto es para ahorita Conforme vayamos hablando de cada uno de estos Se les va a ir quedando mejor Ya, pero si ustedes van con esta idea en mente Ya pues va a ser más fácil la recepción de la información Bien chicos, en esta clase vamos a ver este Pues el tejido epitelial, ¿no? Como les digo Es no muy especializado Porque tiene varias funciones Dentro de las principales tenemos que recubre superficies Tanto internas como externas Ya, y el tejido conjuntivo también Es no muy especializado ¿Por qué? Porque tiene varias funciones Pero su función principal va a ser la de sostén Ya, le va a servir de sostén A diferentes estructuras Ya, a diferentes estructuras Ya, dentro del tejido conectivo Yo voy a encontrar la sangre Yo voy a encontrar el hueso Yo voy a encontrar el cartílago Voy a encontrar a la grasa Etcétera, etcétera, etcétera Ya, lo vamos a conversar en su momento Esta clase es bien larguita La de tejido conectivo Y bien interesante Ya chicos, esto de aquí Cumple con unión celular Eso es rápido A ver, eso lo pongo Tómenle una captura a esto ¿Perdón? Ya Esto lo vamos a conversar En esta clase de hoy día Más adelante Ya, pero sepan que esto es importante Eso ya lo han visto igual en biología Pero bueno, por si acaso Ya acá se los pongo Lo vamos a conversar No se preocupen Y miren Lo importante, sí Que quiero que me escuchen ahorita Es que Esos complejos de unión celular Me van a permitir Formar los órganos ¿Ya? ¿Por qué? Porque las células entre células Y los tejidos entre tejidos Se van a unir Mediante estos complejos De unión celular Bien Entonces miren Acá ustedes pueden ver pues ¿Ustedes ven en la pantalla Ustedes una cruz? ¿Se ve la cruz? Sí, ¿no? ¿Me confirman? ¿Se ve una cruz? Chicos Sí, sí Ahora sí se observa Ya, acá Ya, perfecto Entonces chicos Esta imagen la he puesto Para que ustedes vean Más o menos Cómo que interaccionan Los diferentes tipos de tejido ¿No? Ese es el tubo digestivo Este es el tubo digestivo Y miren Yo voy a encontrar en la mucosa ¿Ya? La mucosa que es Es tejido epitelial ¿Ya? Miren Debajo de la mucosa Que tengo Tejido de sostén Que va a ser la submucosa Y ya les dije Qué tejido tiene función de sostén El tejido conectivo ¿Ya? Tengo, miren Acá de nuevo El tejido muscular Y miren Ya tengo tres tejidos ¿No? Ya tengo tres tejidos Esta imagen la estoy usando Más que nada Para que vean Que es verdad Lo que les digo Que los cuatro tejidos básicos Están en todos sitios Ya ya casi ¿Dónde está el tejido nervioso? Miren El tejido nervioso Lo que encuentran aquí ¿No? Entre el tejido conectivo Y el tejido muscular Y entre las capas De tejido muscular ¿Ya? La capa adventicia Pues sépanlo desde ahora Que también es un Es un tejido epitelial ¿Ya? Cuando lleguemos al sistema digestivo Pues esto va a ser Obviamente más claro Vamos a hablarlo Muchísimo más a detalle Pero por ahora Esta imagen es para que ustedes Más o menos tengan una idea ¿Ya? Tengan una idea De cómo está conformado Todo Gracias a estos cuatro tipos De tejidos ¿Ya? Ese es el tejido nervioso No se van a olvidar ¿Ya? Ahora chicos Conceptos claves Esto sí chicos Esto más que nada Es para sus clases prácticas Ya esto sí Lo van a tener que anotar Y ustedes van a escuchar De ahora en adelante El famoso término Hematoxilina eosina Van a escuchar Los términos de tensión Ya con tensión Hematoxilina eosina Chicos Al coger una Muestra pues De lo que es un tejido Y ponerlo al microscopio Para nosotros Poder estudiar la histología Y hacer Diferenciación Entre un tejido Y el otro Necesitamos Algo Que lo haga resaltar ¿No? Que haga resaltar Esas estructuras Eso Se logra Mediante los Colorantes Ya en este caso El más usado De la histología Pues va a ser El colorante ¿No? La hematoxilina eosina Ya Son dos separados ¿No? Tengo colorante hematoxilina Y tengo colorante eosina Sin embargo Ya sin embargo Hay uno que es El que más se usa Que usa los dos ¿No? Hematoxilina e eosina Así lo van a encontrar Ya Lo van a encontrar También como Con abreviaturas Como HE Ya Entonces ya van Ya van con una idea En mente Ya chicos Ahora miren Ya La hematoxilina Va a ser un colorante De tipo básico Ya ¿Qué ¿Qué significa Que sea un colorante básico? ¿Qué significa Que sea un colorante básico? ¿Alguien tiene Una idea chicos Que significa Que sea un colorante básico? No se lo han visto En química ¿Se acuerdan? Reacciona a un pH alto Más o menos Más o menos ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que su pH es básico Ajá Su colorante básico ¿Por qué? Porque su pH Es básico ¿No? Y colorante ácido Si su pH Es Menor de 7 Pues no Colorante básico Si su pH Es mayor a 7 Colorante ácido Si su pH Es menor A 7 Ya chicos Lo importante aquí Para ustedes Es esto Que la hematozulina Va a teñir De color morado Y que la eosina Va a teñir De color fucsia O rosado Por ahí Rosado Y por acá también Puede ser morado Puede ser azulito Medio azul Ustedes Si deben haber tenido Esa confusión Entre azul Y morado Alguna vez en su vida Ya bueno A ese tipo de azul Me refiero Ya Si es un colorante básico Pues chicos Ustedes van a recordar Pues que va a tener Que va a tener Mayor carga No Mayor carga Positiva ¿Verdad? Mayor carga positiva Y si es un colorante ácido Significa que va a tener Mayor que cosa Mayor carga ¿Ya? Mayor carga negativa ¿Verdad? Mayor carga negativa Y entonces Al ser un colorante Que tiene mayor carga positiva Obviamente va a tener Mayor afinidad Con las sustancias Que tienen Carga negativa ¿Verdad? Entonces La hematoxilina Al ser un colorante básico Que tiene mayor carga Positiva Va a teñir Las sustancias Que tienen Carga negativa ¿Cómo se llaman Esas sustancias Que tienen carga negativa? Se conocen como Sustancias Aniónicas ¿Ya? Sustancias Aniónicas ¿Ya chicos? El mismo concepto La misma explicación Es para la eosina ¿No? El colorante ácido Conocido como eosina Al tener Mayor cantidad De carga negativa Va a teñir ¿Qué cosa? Sustancias Que tienen Cargas positivas ¿Ya? ¿Cómo se llaman Esas sustancias Que tienen cargas positivas? Ahí está Sustancias Cateónicas ¿Ya? Sustancias Cateónicas ¿Ya? Ahora miren ¿Ya? Tienen que ver Estos dos conceptos ¿Ya? La vasofilia Y la acidofilia ¿Ya chicos? Vasofilia Y acidofilia La vasofilia ¿Qué va a ser? La afinidad Por colorantes Básicos ¿Ya? La afinidad Por colorantes básicos En este caso ¿A cuál me refiero? A la hematoxilina ¿Ya? La hematoxilina ¿Qué sustancias Ojo ¿Qué sustancias Presentan Vasofilia? O sea ¿Qué sustancias Se van a teñir Con hematoxilina? Acá está El ADN Nuclear Y el ADN Citoplasmático ¿Ya? Por lo general Hay por ahí Hay unas más Que las vamos a ir conversando Conforme vayamos avanzando ¿Ya? Pero lo principal Y más básico Es esto de aquí ¿No? Entonces el ADN El ADN ¿No? El ADN Es una sustancia Que tiene ¿Qué cosa? Mayor carga negativa ¿No? Es una sustancia neónica ¿Y cómo es una sustancia neónica? Va a presentar ¿Qué cosa? Vasofilia ¿Verdad? Y la vasofilia ¿Qué es? La afinidad Por colorantes básicos ¿Ya? Lo mismo Lo mismo Para la acidofilia ¿Verdad? ¿Qué es la acidofilia? Afinidad Por colorantes ácidos ¿No? Afinidad Por colorantes ácidos En este caso ¿Afinidad por quién? Por la eosin ¿No? Por la eosin ¿Cuáles son ¿No? ¿Cuáles son las sustancias Que presentan acidofilia? Acá está Fibras colágenas Fibras elásticas Y por lo general Diferentes estructuras de sostén Diferentes partes del tejido conectivo Van a presentar acidofilia ¿Ya? El citoplasma Por ejemplo Por lo general Tiene Tiene a presentar acidofilia ¿Ya? Por lo general ¿Ya? Entonces Estas fibras colágenas Estas fibras elásticas ¿Qué son? Son sustancias ¿Qué cosas? Que tienen mayor carga positiva ¿Verdad? Son sustancias cationicas Ya son sustancias cationicas ¿Por qué? Porque van a ser teñidas Por un colorante ácido En este caso Leosin Entonces Es correcto decir Que las fibras colágenas Las fibras elásticas En general Las estructuras de sostén Presentan acidofilia Porque Tienen afinidad Por colorantes ácidos Como en este caso La erosin ¿Ya chicos? Entonces Eso se me entendió ¿No? Logré que me entendieran Esto de aquí Chicos Con toda confianza Si no para repetir Porque eso sí Les va a ayudar bastante ¿Ya? Eso es algo Que tienen que saber Desde ahorita Y lo van a usar En patología Lo van a usar bastante Así que Sí Bueno En el video Ya que voy a subir Si es que no se animen A preguntar ahorita Lo revisen ¿Ya? Voy a continuar ¿Ya chicos? Y finalmente Pues vamos a ver La organización del curso ¿Ya? ¿Ya? Miren chicos En la primera semana Vamos a ver nosotros Pues Lo que es El tejido epitelial Vamos a ver luego Tejido conectivo Miren chicos El tejido conectivo Tiene Muchos Muchos Como les mencioné Tiene muchos apartados ¿No? Es tanto Que lo vamos a dividir Entre la semana 3 Y la semana 4 ¿Ya? Y por si acaso Lo que vamos a conversar Es lo mismo Que van a hacer ustedes En su clase Así que no se preocupen Por eso ¿Ya? Y en la semana 3 Vamos a ver entonces Tejido cartilaginoso Que es un tejido conectivo Vamos a ver también El tejido óseo Que es un tejido conectivo Y Punto aparte Vamos a ver El tejido muscular ¿Ya? La semana 3 Es una semana larga ¿Ya chicos? Así que vamos Vayan mentalizados Con que van a Van a recibir Bastante información La semana 4 Chicos Vamos a ver Tejido sanguíneo Que también es otro tipo De tejido conectivo Y punto aparte Vamos a ver Tejido nervioso ¿Ya? La semana 5 Chicos Nos corresponde Al sistema linfático E inmunológico ¿Ya? Sistema linfático E inmunológico Específicamente Nosotros vamos a hablar ¿De qué? De los órganos linfobides ¿Ya? De los órganos linfobides La semana 6 Vamos a ver ya Al primer sistema No el sistema Tegumentario La semana 9 Vamos a ver Al sistema endocrino La semana 10 Vamos a ver Al sistema respiratorio Y al sistema circulatorio La semana 11 Sistema digestivo El sistema digestivo También es bien largo ¿Ya? Así que lo vamos a separar En dos semanas En la semana 11 Vamos a ver Sistema digestivo 1 Sistema digestivo 2 En la semana 12 Vamos a ver Sistema digestivo 3 Específicamente Lo que son Las glándulas anexas ¿Ya? Y esta semana También vamos a ver El sistema urinario Chicos Esta semana 12 Es crucial Chicos Porque de su Ya bueno Más adelante pues Para el final Esos temas vienen Bastante en el examen ¿Ya? Las preguntas son Bien rebuscadas Así que para esta Semana 12 Quiero que estén Así bien pilas Ya bien pulidos ¿Ya chicos? Y bueno Finalmente Vamos a tener La semana De los sistemas Reproductores ¿No? Vamos a empezar En la semana 13 Con el sistema Reproductor femenino Y la semana 14 Con el sistema Reproductor masculino ¿Ya chicos? Y bueno Finalmente pues Una recomendación De algunos libros ¿Ya chicos? Miren Este es el libro Que supuestamente Bueno hasta cuando Yo lleve el curso No sé si ahora Habrán cambiado Del libro De cabecera Pero en su momento Era este ¿No? Y hasta el ciclo pasado También ¿Ya? Por lo que me comentaron Sus compañeros Que asesoré Ya es Histología y Biología Celular Introducción a la Anatomía patológica ¿No? La quinta edición De Gersenbach Ya este libro Chicos Lo van a encontrar En clínica aquí Ya es bien útil Es bastante bonito Ya Varias de las imágenes Yo las saco de aquí Algunas de las explicaciones También salen de aquí ¿Ya chicos? Es A mí me gusta bastante Este libro Ya tiene bastante Más que nada Sus gráficos Ya sus gráficos Las imágenes ¿Ya? Y cualquier cosa Que ustedes van a reclamar En el examen Van a reclamar De este libro ¿Ya? De este libro Y En su defecto De este libro Chicos Este libro Es el que se usa Internacionalmente El texto de referencia De todo el mundo Histología de Ross ¿Ya? Todavía siguen En la octava edición Ya todavía no sale La novena Este es del 2020 Y lo más probable Es que la siguiente edición Salga en 2024 O 2025 Ya en buena hora Bueno pues Siguen con la octava edición ¿Ya chicos? Este libro También es muy 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 bueno ¿Ya? Mi recomendación Es que si pueden Se lo consigan ¿Ya? Estos dos Con estos dos chicos Es más que suficiente ¿Ya? Mira Mi recomendación De verdad Es que se compren Este en físico Si es que le gusta El leer en físico Y este no lo compren Chicos ¿Por qué? Porque esto lo pueden Conseguir en la En clínica aquí Que les da la universidad Ya si a ustedes Le gustan los libros físicos Bueno pues Cómprenselo Vale la pena Ya vale la pena Y entre estos dos chicos Se van a volver unos capos En histología ¿Ya? Así que tranquilos Denle con todo Y pues miren Acá tengo uno que otro más Ya este GNSR Tiene bastante también Información Densa No es el mejor Porque la información Es repetitiva O sea Ponen un textazo Y te repiten Lo mismo Lo mismo Lo mismo Entonces como que Te quedas Como que Me estás hablando No estoy aprendiendo Nada Que ya Que no sepan Lo mismo Entonces Si lo van a leer También Ya depende de ustedes Y este chico Es más que nada Para que practiquen Histología y biología celular Ya lo que me gusta Este libro Es que en las últimas Páginas de los capítulos Tienen como que Preguntas Crucigramas Etcétera Para que Relacionado con el tema ¿No? Este de aquí Ya no son tan necesarios Pero bueno Ya por si los quieren Ya chicos Entonces Hasta ahí ¿Alguien tiene una consulta? Ya chicos Entonces vamos a ir pues A la clase Del día de hoy Ya chicos Tejido epitelial Vamos a Ya chicos Otra cosa es Yo suelo hacer la clase Trato de hacer Completa Trato de hacer La que se completa Rescatando siempre Lo más importante Y tratando de explicar En sí Todo lo que está En sus PPTs En sus teorías Etcétera Etcétera ¿Ya? Con el fin pues De que sean De máximo provecho Para ustedes Ya de máximo provecho Para ustedes Chicos Otra cosa Ya a mí me encantaría Pasarles el material De la clase Sin embargo Chicos Yo quiero que ustedes Lo escriban Es que una forma De aprender Es escribiendo Haciéndolo En mí Toma un poquito Más de tiempo Ya toma un poquito Más de tiempo Pero chicos El aprendizaje es 99% seguro Ya así que Dense su tiempo Ya igual Yo les voy a pasar El PPT Ya porque Porque tengo que pasarlo Más que nada Porque No debería pasarlo Porque les va a dar Una falsa ilusión De conocimiento Van a decir Ya acá lo tengo Que después lo leo ¿No? Pero bueno Igual Para los que Les gusta procrastinar Les voy a tener que pasar El PPT Igual No es lo ideal Ya chicos Lo ideal es que ustedes Vayan haciendo su propio resumen Y de eso estudien Ustedes Ya Entonces Como les digo Voy a tratar de darles Toda la información posible Ya Obviamente Resaltando lo más importante Que cosa tienen que recordar Ya Y pues En base a ello Ustedes ya van a ir Aprendiendo Y preguntando lo necesario Ya Lo que les diga Que recuerden Bueno Tienen que recordarlo No van a tener que recordarlo Repetirlo Más que nada Y se les va a quedar Ya se les va a quedar Ya chicos Entonces Por favor Necesito que me confirmen Que ven la pantalla Que se está viendo todo ¿Se ve o no se ve? Si se ve Ya Gracias Ya chicos Entonces miren Yo costumbro hacer A estudiar A preparar Yo mi material propio De esta manera Yo hago un índice Pongo los puntos principales Y en cada uno de ellos Pues Voy desarrollando Entonces miren Por ejemplo De todo esto chicos Este es el resumen De toda la clase De esto ustedes Pueden estudiar Este es como que Un esqueleto ¿No? De esto ustedes Tienen que regalar Lo más importante ¿No? Entonces miren Están los puntos importantes Características Formas de células Epiteliales La clasificación La polaridad Especializaciones Ya chicos Y pues Poner los subtítulos Planes escamosas Públicas Piramidades Bueno La cosa es que En esto Si ustedes Ahorita toman Le screen a esto Ya Esto es todo Lo que van a tratar En su clase Todito Todito Ahí por ahí He agregado Uno que otro punto De los libros ¿No? Para tratar De hacerlo Lo más Completo posible ¿Ya? Y bueno Pues la idea Es que Al final De la clase ¿No? Ustedes A este A esto A esto de aquí Le pongan Lo más importante ¿No? Por ejemplo Epitelio Simple Epitelio Plano Simple Acá Ponen una raya Y pueden ponerle ¿Cuáles son los epitelios Planos simples? Pueden ponerle Mesotelio Pueden poner Coma Cápsula de Bowman Coma Superficio ovárica Etcétera Etcétera Ya Esa es la idea ¿No? Que sobre eso Ustedes vayan agregando Cosas ¿No? Más que nada Que lo usen Como un esquema A seguir ¿Ya? Más que nada Que lo usen Como un esquema A seguir Para que no se pierda Y acá está todo Y entonces Vamos a volver Al inicio Y vamos a hablar De las características Del tejido epitelial ¿Ya chicos? Primera característica Y tienen que recordar Esto sí Para siempre ¿Ya chicos? Lo que es Su origen embrionario ¿Ya? El origen embrionario Del tejido epitelial Es Del ecto Del meso Y del endodermo ¿Qué quiere decir? Que va a provenir De las tres capas Embrionarias ¿Ya? Específicamente Pues hay estructuras Que corresponden A cada uno De estos ¿No? Por ejemplo ¿No? La piel Proviene de qué? Del ectodermo ¿No? El endotelio ¿No? Que es el epitelio Epitelio Plano Simple Que recubre Los vasos sanguíneos Proviene de dónde? Del mesodermo ¿Ya? También tenemos El tubo digestivo Y el mesotelio Que recubre El tubo digestivo Que proviene Del endodermo ¿Ya? Ahora miren chicos Esto es Referencial Obviamente Siempre va a haber Literatura Que me va a indicar Una que otra cosa Más ¿Ya? Lo que yo le estoy poniendo Aquí es lo que Les pueden Lo que está en su clase ¿No? O sea Ustedes a fin de cuentas Tienen que Ceñirse a lo que Les dice la universidad ¿Ya? Sin dejar de lado Pues a los libros ¿Ya? Sin dejar de lado Los libros Y miren Acá están las tres capas Embrionarias ¿No? Ahí está la célula ¿Ya? Y miren Acá está Específicamente Qué cosas Qué partes del tejido Epitelial Se forman De cada capa Embrionaria ¿Ya? Ahí está Ya no les van a preguntar Ya porque esto es Esto sería ser malo Pero en embriología Si se lo van a preguntar Así que ya Más o menos Ya principalmente Es el endodermo Entonces chicos Tengan en cuenta esto Ya miren Del ectodermo Que viene La piel La mucosa bucal La mucosa nasal La córnea Las glándulas mamarias Las glándulas Que se encuentran A nivel de la piel ¿Ya? Proviniente De la capa media Pues de este Embrión Va a ser El endotelio ¿No? Del sistema circulatorio Los tubos uriníferos Y el recubrimiento Del sistema reproductor ¿No? Esto proviene ¿De dónde? Del mesodermo ¿Ya? Y bueno pues Como les mencionaba ¿No? El tubo digestivo Específicamente El mesotelio Que recubre Este tubo digestivo Proviene del endodermo Y también El recubrimiento Del sistema respiratorio Ya proviene Del endodermo Chicos Entonces Dicho esto Pues espero me hayan Entendido la idea General ¿Ya? Lo que me importa Al final de esta clase Es que ustedes digan El tejido epitelial Proviene De las tres capas Embriónicas ¿Ya? ¿Qué más? Revista en todas Las superficies corporales ¿Ya? A excepción Del cartílago ¿Ya? Y bueno pues Este epitelio Tejido epitelial Se renueva ¿Ya? ¿Cómo se renueva? Gracias a la constante Mitosis que sufre Sus células Y es un epitelio Que es en constante De renovación Y chicos Miren acá Vienen Otras Características Claves Del tejido epitelial ¿Ya? No está ahí ligado ¿Ya? Es abascular ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene llegada De vasos sanguíneos ¿Ya? Entonces dirán ¿Cómo se nutren Estos Este tejido epitelial? Bueno El tejido epitelial Siempre 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 Va a estar Sobre un tejido Conectivo ¿Ya? Entonces El tejido Que va a nutrir Al tejido epitelial Va a ser El tejido conectivo Que está Debajo de este ¿Ya? Y lo va a hacer Por nutrición ¿No? Entonces El tejido epitelial Se nutre Por difusión ¿Ya? Por difusión Tampoco tiene Terminaciones nerviosas ¿Ya? No está enervado No tiene nervios Como tal Sí tiene terminaciones nerviosas Pero no está enervado O sea No tiene nervios principales Circundando Este tejido ¿Ya chicos? Y bueno Pues por ahí Ustedes van a escuchar esto ¿Ya? Que no tiene matriz Extracelular ¿Ya? O que tiene Escasa matriz Extracelular ¿Ya? Lo correcto es decir Que tiene escasa ¿Ya? Lo correcto es decir Que tiene escasa Muy poca matriz Extracelular ¿Qué quiere decir esto entonces? Que sus células Van a estar juntitas ¿No? Que sus células Van a estar juntitas ¿Por qué? Porque su matriz Extracelular Es escasa ¿No? Es escasa ¿Cómo se mantienen unidas? Pues gracias a la membrana A las moléculas De adhesión celular Las MAC Anótenlo chicos MAC son moléculas De adhesión celular ¿Ya chicos? Y una característica También importante Es que están fijadas A una Lámina basal ¿Ya? Están fijadas A una lámina basal O a una membrana basal ¿Ya? Son sinónimos En este caso Membrana basal Lámina basal ¿Ya chicos? Otra cosa ¿Alguien sabe la diferencia Entre secreción Y excreción ¿Alguien sabe? Vamos, vamos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién se las juega? ¿Cómo, cómo? ¿Quieres algo? ¿No? Bueno La secreción Chicos Es producción De una sustancia Que va a ser utilizada O sea Que le va a servir Al cuerpo Y la excreción es Producir una sustancia Que ya no voy a usar ¿No? Como sus nombres Ya no voy a excretar Desechos No desechos Secreción para sustancias Que voy a usar Secreción para sustancias Que probablemente No vaya a usar ¿Ya chicos? Otra función Importante De lo que es El Tejido epitelial Es esto El intercambio gaseoso Eso va a ocurrir A nivel de los pulmones Específicamente En los alveolos ¿Ya? En los alveolos Y chicos El deslizamiento Entre superficies ¿No? El deslizamiento Entre superficies Esto que va a ser ¿A qué hace referencia esto? A la lubricación Que van a darle A las vísceras ¿Ya? A la lubricación Que van a darle A las vísceras Ustedes saben Que las vísceras Pues Hacer parte del tejido Del sistema digestivo Van a estar recubiertas Por Eh Una especie De tejido epitelial Que se le conoce Como mesotelio Y Para que no haya dolor ¿No? Como se va a estar así Todo plegado Para que no haya dolor Van a Secretar Una sustancia Lubricante ¿Ya? O moquito Y eso pues Permite el deslizamiento Entre superficies ¿No? Cosa que Se hace indolor ¿Ya chicos? Ahora vamos a ver Las formas De las células epiteliales Miren chicos Solo van a ver Tres formas De células epiteliales ¿Ya? La plana O escamosa La cúbica También conocida Como piramidal Y la cilíndrica También conocida Como columnar O como prismática Ya miren Ya miren como son Ya miren como son Miren como se ve A microscopía Ya acá La célula plana Esta de aquí La vamos a encontrar En este borde De aquí Ya en todo este borde Estas son células Planas O también conocidas Como células escamosas Ya tenganlo en cuenta Miren donde la encuentro En la cápsula de Pouco Ya Eh Bien Miren como son Las células cúbicas A microscopio Ya son Cubaditos Son cubitos Ya son bonitas Y miren como se ven pues Las células Que tienen forma cilíndrica Las células que tienen forma cilíndrica ¿Ya chicos? Una característica también Del tejido epitelial chicos Es que Siempre van a dar Ya Su parte a picar Siempre da Hacia una luz No sé si se dan cuenta Pero siempre dan Hacia una luz ¿Ven? Hacia una luz Y acá también Miren hacia una luz Ya siempre están Hacia una luz ¿Ya? Ahora chicos Importante para ustedes Lo que es la clasificación ¿Ya? Lo que es la clasificación Chicos El epitelio va a ser De dos tipos No puede ser un epitelio De recubrimiento Que es el que vamos a estudiar O puede ser un epitelio Glandular ¿Ya? Epitelio glandular El epitelio De recubrimiento Chicos Puede ser de dos tipos Puede ser simple Si tiene una sola capa O puede ser Estratificado También se le dice Poliestratificado Si es que tiene De dos A De dos a más capas ¿Ya? Y Ustedes tengan en cuenta esto ¿No? Se va a decir epitelio Se va a decir La forma que tiene la célula Que puede ser plana Que puede ser cúbica O puede ser cilíndrica Y si es o no Simple o estratificado ¿No? Depende de las capas que tenga ¿Ya? Depende de las capas que tenga ¿Ya chicos? Y bueno Vamos a estudiar Dos otros dos más Que es el epitelio Pseudoestratificado Y lo que es el epitelio Transicional ¿Ya? Este epitelio Transicional también se conoce Como polimórforo ¿Ya chicos? Entonces Lo importante de este apartado Es que ustedes recuerden Dónde O en qué estructura del cuerpo Encuentro estos tipos de epitelio ¿Ya? Entonces miren Vamos a ello Acá está chicos ¿Ya? Ese es el resumen ¿Ya? Ese es el resumen ¿Ya? Vamos a estudiarlo de aquí Entonces miren El epitelio plano simple Lo voy a encontrar ¿En dónde? En el endotelio ¿Ya? El endotelio que es El tejido epitelial Que recubre Los vasos sanguíneos Acuérdense Tejido epitelial que recubre Que recubre los vasos sanguíneos El endotelio Lo voy a encontrar En el mesotelio ¿Ya? En el mesotelio Chicos ¿Ya? En el mesotelio ¿Ya chicos? También O sea El mesotelio tiene dos partes ¿No? Una parte que recubre Al estómago Bueno El tubo digestivo Que se conoce como tal Como mesotelio Y una parte que recubre Los pulmones Que se conoce como pleura ¿Ya? Como pleura Entonces chicos La pleura que es Epitelio plano simple ¿Ya? Epitelio plano simple ¿Ya? Lo voy a encontrar ¿Dónde? También En los riñones En los riñones ¿Dónde? En la cápsula de Bowman Específicamente En la hoja parietal De la cápsula de Bowman Lo voy a encontrar En los alveolos Chicos Esto es clave ¿Ya? Alveolos En los alveolos Hay epitelio plano simple Y se encargan ¿De qué? Del intercambio gaseoso ¿Ya? Intercambio gaseoso Bueno Ustedes ya lo saben Esto por física Creo ¿No? Ustedes han visto esto Lo voy a encontrar En el endocardio Eso es a nivel del corazón Y también En el riñón De nuevo A nivel de las A nivel En el asa de Henle ¿No? En el asa de Henle Bueno chicos Acá están las funciones ¿No? Función de protección Intercambio de gases En los alveolos Lubricación Con el mesotelio Con la pleura Absorción de líquidos ¿Ya? Abrorción de líquidos En el caso De la asa delgada De Henle Y transporte de líquidos En el caso De Los vasos sanguíneos ¿Ya? Del endotel ¿Ya? Transporte de líquidos En el caso Del endotel ¿Ya chicos? Igual Epitelio cúbico simple ¿Dónde lo voy a encontrar? Conductos exocrinos ¿Ya? Conductos exocrinos ¿Qué son los conductos exocrinos Chicos? Es la parte Es la parte distal De una glándula ¿Ya? Es por donde pasa La sustancia de la glándula Hacia la superficie Ya Hacia la superficie ¿Ya chicos? También en los túbulos renales ¿Ya? En los túbulos renales Los folículos de la tiroides ¿No? Como vimos hace un rato Folículos de la tiroides Perdón Eso no lo hemos visto Eso sí lo hemos visto En la superficie del ovario En los folículos de la tiroides Es la glándula tiroidea Que está acá A nivel de la garganta También lo vamos a encontrar En los plexos coroideos Chicos ¿Qué son los plexos coroideos? Va a ser una estructura Que va a formar ¿Qué cosa? Va a formar El líquido Cephalorraquidio En el cerebro Y es una estructura Vascular A nivel del cerebro ¿Ya? Entonces Acá vamos a ver Lo principal de este ¿No? Del epitelio cúbico simple Anoten estos tres ¿Ya? Los túbulos renales Túbulos renales En la tiroides La tiroides Flexo coroideo Y Ovario ¿Ya? En especial la superficie del ovario Función de absorción Función de secreción Función de protección Chicos Epitelio cilíndrico simple Chicos Ese es el más fácil ¿Ya? Este es el más fácil Acuérdense chicos Esto lo voy a encontrar ¿En dónde? En el intestino ¿Ya? En los intestinos Y ustedes por obvio Motivos no estudian bien Y en el examen Les viene Alguna estructura Del sistema digestivo O sea Estómago Vesícula Intestino Y les ponen ¿Qué tejido Pertenece a este órgano? Si tú no sabes No has estudiado No te acuerdas Bueno Marca epitelio cilíndrico simple ¿Ya? Epitelio cilíndrico simple Lo voy a encontrar En el intestino delgado Lo voy a encontrar En el estómago Lo voy a encontrar En la vesícula ¿Ya? Lo voy a encontrar También a nivel Del sistema reproductor Femenino ¿Ya? En el endocervis La tromputerina Y bueno Pues sus funciones Son similares ¿No? Absorción Secreción Protección Si ustedes se dan cuenta ¿Cuál tiene mayor cantidad De funciones? El epitelio plano simple ¿No? Además de las clásicas Pues ¿No? Que son La absorción La protección ¿No? Tengo que va ¿A qué cosa? A hacer el intercambio gaseoso ¿No? Intercambio de gases Y que va A hacer Un transporte De líquidos ¿No? Transporte de líquidos Y chicos Finalmente pues Este epitelio Cédula estratificado ¿No? Da la falsa apariencia De estratificación Pero solo es De una capa ¿Ya? Tiene células De diferente tamaño ¿Dónde lo voy a encontrar Chicos? Esto no se lo van a olvidar Lo voy a encontrar En el sistema respiratorio ¿Ya? En el inicio Del sistema respiratorio Respiratorio ¿Ya? Específicamente ¿Dónde? En la tráquea En los bronquios ¿Ya? En los bronquios También lo voy a encontrar En los conductos Deferentes Conducto deferente ¿Ya? ¿Esto qué es chicos? Esto es Este sistema reproductor Masculino ¿Ya? Sistema reproductor Masculino Sistema reproductor masculino Conducto deferente Conducto deferente Del epididimo Es Sistema reproductor masculino Entonces del Cédula estratificado ¿Qué quiero que se acuerden? Que se acuerden Que está en la tráquea En los bronquios Y en el Conducto deferente Del epididimo ¿Ya? También lo voy a encontrar ¿Ya? También lo voy a encontrar Por ahí En algunos conductos Excretores ¿Ya? Como la pelvis renal Algunas glándulas salivales Grandes ¿Ya chicos? Entonces ese es el resumen Principal De donde se encuentra Cada uno de ellos Espero hallan Todo lo que les he dicho Ya miren Acá está lo mismo Mejor desarrollado ¿No? O sea más 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 Este Espaciado Epitelio plano simple Ahí está Donde se encuentra En qué sistema ¿Ya? Y qué hace ¿En qué sistema Y qué hace ¿Ya chicos? ¿En qué sistema Y qué hace Ahora miren Miren esto de aquí ¿Ya? Esto Es Endotelio ¿Qué es el endotelio? ¿Dónde está el endotelio? Está recubriendo Los vasos sanguíneos ¿Qué es? Un epitelio plano simple ¿Ya? Entonces miren Epitelio plano simple Acuérdense Chicos de esto Mesotelio Recubriendo el estómago Y también Una parte Recubre los pulmones Si se conoce como pleura Al endotelio Que recubre los vasos sanguíneos Y al endocardio Bueno que se encuentra Dentro del corazón ¿Ya? Dentro del corazón ¿Ya? Miren acá chicos Esta es una cápsula De Bowman ¿Ya? Está recubriendo ¿Por qué? Tejido Epitelio plano simple Epitelio ¿Ya? La forma Que es en este caso Plana y simple Porque solo es una capa ¿Ya? Todo es esto Es todo eso ¿Ya? Miren acá Yo tengo otro epitelio Simple En este caso Este epitelio es cúbico Perdón Este epitelio es Plana ¿No? Está bien Ese es el asa de gene ¿Ya? Ese es el asa de gene Y se acuerdan pues Que hace un rato Les mencioné Que también vamos a encontrar En los túbulos renales ¿No? Miren acá ¿No? Miren estos tubitos ¿No? Esas son células cúbicas ¿De qué? De los túbulos renales ¿No? Lo vamos a conversar En un rato ¿Ya? Pero miren acá Lo importante es que recuerden Estamos en epitelio plano simple Entonces este es el asa de gene ¿Ya? Miren cómo yo voy a identificar ¿Ya? Son células aplanadas ¿Ya? Su núcleo es alargado Ya casi ni siquiera Se nota ¿No? ¿Ven? Sí, 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 sí Lo logran Yo sé que lo logran Diferenciar ¿Ya? No es muy difícil Y ahora vamos a ver El epitelio cúbico simple Igual sí con lo mismo ¿Ya? Lo mismo Acuérdense Conductos exocrinos Túbulos renales ¿Ya? Túbulos renales En especial El tubo contorniado Proximal ¿Ya? Tubo contorniado Proximal Lo voy a encontrar también En el sistema nervioso ¿No? A nivel de los plexos Coriodeos Y también En el sistema endocrino ¿Ya? Miren chicos Cómo es la estructura De un tubo renal Este es un tubo renal ¿Ya? Miren estas células En este caso Son piramidales ¿No? Me parecen más piramidales Que cúbicas Pero bueno Son sinónimos Cúbico y piramidal Son lo mismo ¿Ya? Miren cómo se ve A microscopía ¿Ya? Miren esas células cúbicas Chicos ¿Ya? Miren esas células cúbicas ¿Ya? ¿Esto qué es? Esta imagen chicos No la voy a olvidar nunca Miren Esto es un folículo tiroideo ¿Ya? Folículo tiroideo Se le pueden preguntar Folículo tiroideo ¿Ya? Miren acá Células cúbicas Células cúbicas Células cúbicas Que forman una especie De círculo ¿No? Estos son los folículos tiroideos Mira Es solo una capa Por si acaso No se vayan a confundir Esta de aquí Para el otro lado ¿No? O sea Para esta de acá ¿Ya? No se vayan a equivocar ¿Ya chicos? Esos son células cúbicas Y estos son los plexos Por videos También se logra ver Bastante claro Las células cúbicas ¿Verdad? Células cúbicas Células cúbicas Células cúbicas Por todos lados ¿Ya? Epitelio cilíndrico simple Igual chicos Acuérdense Apuéstenle siempre Al sistema digestivo Mira Intestino delgado Estómago Glándulas gástricas O sea que están dentro Del estómago Vesícula biliar ¿Ya? Sistema reproductor femenino En el endocervix La trombuterina ¿Ya? Miren cómo es una forma Del epitelio cilíndrico simple En este caso Estamos hablando Del sistema delgado Del intestino delgado ¿Ya? Miren cómo se ve ¿Ya? Miren cómo se ve La célula cilíndrica simple Eso es una glándula Pero déjenme ver Ya Y lo que me interesa Pues aquí Miren cómo se ve En Cómo se ve En la imagen Microscópica ¿No? Es lo que ustedes van a ver En el laboratorio ¿Ya? Súper sencillo De recordar ¿Ya chicos? Tranquilos chicos Con la práctica Con el tiempo Van a ir recordando esto ¿Ya? Igual Estas son células Cilíndricas ¿No? Acá se ve mejor Acá se ve mejor Cómo es esta célula cilíndrica ¿No? Sí se nota Clarísimo Que es Alargada Como un cilindro O también Se puede decir Columnar O también se le puede decir Prigmática En este caso Miren acá ¿Dónde están? Están acá Miren Así Estas células Están ubicadas así ¿No? Ahí están las células ¿No? Esas son mis células Cúbicas ¿Ya? Esas son mis células Cúbicas Chicos ¿Ya? Y chicos El epitelio pseudocertificado ¿No? Acuérdense entonces Sistema respiratorio Tráquea Árbol bronquial ¿Ya? El sistema reproductor masculino El sistema urinario ¿Ya chicos? Miren cómo se ve El epitelio pseudocertificado ¿No? Es sólo una capa Pero que da la apariencia De varias capas No sé si ustedes lo van a ver acá Pero parecen varias capas ¿Verdad? Pero no No Son sólo una capa ¿Ya? Son sólo una capa Chicos Son sólo una capa De células ¿Ya? En este caso En el epitelio pseudocertificado Siempre voy a encontrar Una célula basal Que no va a llegar a la luz Y voy a encontrar Una célula cilíndrica Que sí llega a la luz ¿Ya? Y que por lo general Tiene cilios ¿Ya? Y que por lo general Tiene cilios ¿Ya? Ya bueno Esta célula de aquí Es una célula calisiforme ¿Ya? Esto lo vamos a ver Ya cuando veamos Sistema respiratorio Sistema digestivo Ya son células Que producen moco Ya son células Que producen moco En este caso Todavía no lo vamos a ver Como tal Ya sólo sepan eso Ya por si les pregunto No creo que les pregunten No les van a preguntar Ya pero Más o menos Para que tengan un nivel Y miren acá de nuevo ¿No? Este es epitelio Seudocertificado también ¿No? Ven la apariencia De falsos pisos ¿No? Pero todos tienen Todos están fijados A esta base Ya sólo que no se nota Este es un epitelio respiratorio Epitelio respiratorio Y miren Tiene cílios Ya tiene cílios Y chicos miren Acá también Este es epitelio Seudocertificado Ciliado ¿Ya? Perdón Con estereocilios Estereocilios Ya con estereocilios ¿Dónde encuentro esto? En el epididimo Ya conducto del epididimo Conducto del epididimo Chicos No se van a olvidar Entonces Seudocertificado ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro en el epitelio respiratorio O sea a nivel del atraque A nivel del árbol rompial Y lo encuentro también A nivel del epididimo O sea sistema reproductor masculino ¿Ya? Ahora chicos Lo mismo Pero para los epitelios Estratificados ¿Ya? Para los epitelios Estratificados Igualito Es lo mismo En este caso Recuerden que La última capa Estratificado Son De dos a más capas De dos a más capas En este caso La capa Que esté más cerca A la luz Va a ser la que le va a dar Su denominación Ya es la que le va a dar Su nombre ¿Ya chicos? ¿Qué hora es? Son las seis Ya está bien Vamos bien chicos Pensamos a buena hora Ya chicos En este caso Igual ¿No? El epitelio La forma de la célula Y si tiene Una o más capas ¿No? Estratificado Ahora chicos Miren El epitelio plano Estratificado Tiene Dos cosas Pues tiene dos tipos ¿No? Puede ser Queratinizado O puede ser No queratinizado ¿Ya? Eso ya lo saben Pues no Del colegio Pero bueno Por si acaso ¿Ya? Queratinizado Lo voy a encontrar ¿En dónde? En la epidermis De la piel ¿Ya? En la piel La que está expuesta Al sol Esa es Mi epidermis ¿Cuál es la función Principal? La protección Y el epitelio Estratificado Plano No queratinizado Lo voy a encontrar ¿En dónde? Miren En la vagina En el esófago En la boca En la laringe ¿Ya? Tiene función De protección Y tiene función De barrera ¿Ya? El epitelio Cúbico Estratificado Chicos Acá no se compliquen Acuérdense Conductos De glándulas ¿Ya? Conductos De glándulas Conductos De glándulas Epitelio Cilíndrico Estratificado ¿Ya? Igual En este caso Recuerden La conjuntiva Ocular ¿Ya? Y Conductos Grandes ¿Ya? Grandes De glándulas Exocrinas De glándulas Exocrinas ¿Ya? Igual Ya igual chicos La misma función Epitelio Entonces epitelio Cúbico Certificado Y epitelio Cilíndrico Certificado Están en Conductos De glándulas ¿Ya? Difícil Que les pregunten Específicamente Por alguno De estos ¿Ya? Porque se presta Para diferentes Interpretaciones Y tengo Un especial Que es el epitelio Transicional También conocido Como polimórfo También conocido Como urotelio ¿Ya? Este sí Lo voy a encontrar ¿En dónde? Lo voy a encontrar Ya lo voy a encontrar A nivel del sistema Su nombre lo dice ¿No? Urotelio ¿No? A nivel del sistema Urinal A nivel del sistema Urinal ¿Ya chicos? ¿Dónde? Específicamente Donde más Prodomina Es en la vejiga En la vejiga Chicos ¿Ya? En la vejiga También lo voy a encontrar A nivel de los calices Renales A nivel de los ureteres A nivel de la uretra ¿Ya? Esta de aquí Cumple Una función Particular Tiene la capacidad De distenderse ¿No? Capacidad de Distensibilidad ¿Qué quiere decir eso? Que se puede hacer grande O se puede hacer pequeño ¿Ya? Ya vamos a ver A qué se debe esto ¿Ya chicos? Miren Entonces acá lo mismo Epitelio plano Certificado Acá está más explicado Miren cómo es Miren cómo se ve Microscopía Toda esta capa Toda esta capa Es epitelio plano Queratinizado ¿Ya? Y acá Igual Miren Todo esto es Epitelio plano Certificado No queratinizado ¿Ya? No queratinizado ¿Dónde lo encuentran? Entonces acuérdense Vagina Esófago ¿Ya? Y el queratinizado Acuérdense En la epidermis ¿Ya chicos? Y miren acá Cómo se ve Lo que es la queratina La queratinización ¿Ya? Este es epitelio Todo esto aquí ¿No? En la piel Este es la epidermis En la piel Este es Epitelio Estratificado Plano O epitelio Plano Estratificado Es lo mismo Que en este caso Tiene queratina ¿Ya? Tiene queratina Ahora ¿Qué es la queratina? Chicos Cuando veamos Sistema tecumentario Vamos a hablar mejor De este proceso Pero por ahora Quiero que sepan Que va a ser La capa más superficial De la piel Que se va A descamar ¿Ya? Se va a descamar ¿Ya chicos? Y miren Si ustedes se dan cuenta ¿No? Todo esto es el epitelio Ya todo esto es el epitelio Epitelio Estratificado ¿No? Esto es el epitelio Estratificado ¿Ya? Plano Con queratina ¿No? Con queratina La queratina Está en esta capa ¿No? Y si se dan cuenta Chicos Miren Estas células de acá Que están Más Hacia la luz No tienen núcleo ¿Verdad? No tienen núcleo No veo estas de acá Así ¿Ya? Esa es la diferencia ¿Ya? A la célula Conforme se van Se van reproduciendo Se van renovando Van empujando Las células hacia arriba Y estas en algún momento Van a volverse Como estas ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que van a perder su núcleo Y se van a llenar de queratina Dándole una protección Específica a la piel ¿Ya chicos? Entonces A eso se refiere con queratina Y miren Cómo es El no queratinizado Igual Mira Tiene muchas capas de piel Tiene muchas capas de células epiteliales Pero la capa más Más cercana a la luz Tiene ¿Qué cosa? Núcleo en este caso ¿Ya? Por eso no dice que tiene Queratina ¿Ya? No queratinizado No tiene queratina ¿Por qué? Porque miren La célula conforma su estructura Ya Tiene el núcleo Miren Acá está el cúbico Estratificado Acá estamos hablando del cúbico ¿No? Y miren Estas son glándulas Conducto de glándulas suoríparas Miren cómo se ven acá Los dos Los dos niveles No, acá se ve clarito Chicos A ver Otro color para que lo noten bien Amarillo Miren Yo sé que lo están viendo No Ahí está Son dos capas ¿Verdad? Si lo logran ¿Ves? Una capa Dos capas Ya con dos capas Ya es suficiente Para decir que es Estratificado ¿Ya? No se van a olvidar Miren Igual acá Ya igual acá Miren ¿No? Una capa Dos capas Esta es la luz Lo que está en blanquito Es la luz Entonces yo tengo Una capa Dos capas ¿Ya? Igual miren Este es el cilíndrico Estratificado Este es Más difícil de encontrar ¿No? Lo voy a encontrar en ciertas zonas ¿No? En la conjuntiva ocular Y en lo que son los Grandes conductos De glándulas exocrinas ¿No? Dentro de esas glándulas exocrinas Pues acuérdense De las mamas ¿Ya? Acuérdense de las mamas Así que si ahora acá Lo que me interesa El epitelio transicional De polimorfo ¿Por qué me digo Que este me interesa? Porque este sí preguntan ¿Dónde lo encuentro Principalmente? En la vejiga ¿Ya? En la vejiga ¿Ya? Importante aquí Quiero que recuerden Lo siguiente Miren La vejiga va a tener Dos estados Un estado Cuando está vacía Y un estado Cuando está lleno Cuando está vacía ¿Qué voy a encontrar? Yo voy a encontrar De cinco a seis capas Voy a encontrar Una Microcópicamente Voy a encontrar Que la capa Es más Se ven más capas De células ¿Ya? Y las capas Más superficiales Cuando la vejiga Está vacía Son glóbulosas ¿Ya? Son glóbulosas ¿Ya? Son glóbulosas Y están recubiertas Por lo que es La uroplaquina ¿Ya? Uroplaquina ¿Ya? Uroplaquina En caso contrario Ocurre Cuando llenas Del líquido De tu vejiga ¿No? Miren qué pasa Se llena Se distiene ¿No? El grosor De la capa Se disminuye Y da la apariencia De tener Tres a cuatro capas ¿Verdad? Miren cómo se ve Miren este grosor De capas Y miren cómo se ve Cuando está vacía Y este cuando está lleno ¿Ya? Y en este caso Las células Globulosas O células globosas O células globo Miren Se aplana ¿No? Se vuelven planitas ¿Ya? Se vuelven planitas Eso ocurre Cuando la vejiga Está llena ¿Ya? Miren Acá está lo que les mencionaba Mira Las placas ¿No? Placas Uroplaquinas Uroplaquinas Es lo mismo ¿Ya? Miren También por si acaso Las células globulosas También se les puede decir Células Superficiales Cupuliformes ¿Ya? Cupuliformes ¿Ya? Cupuliformes Esto ¿Cuándo las voy a ver? Cuando la vejiga Está vacía Cuando la vejiga Está vacía Acuérdate Cuando la vejiga Está vacía Ya Cuando la vejiga Está vacía Se ve entonces Las células Glóbulosas O cupuliformes Y cuando se aplanan Pues Esta célula Cupuliforme Se vuelve planita ¿No? Se aplana ¿No? Se aplana Y se hace La que está estirada ¿No? Algo así se va a ver ¿Ya chicos? Hasta ahí chicos ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Me están entendiendo? ¿Siguen ahí? ¿Están vivos? ¿Todo claro chicos? Sí Todo claro Chévere Franco Gracias Bien chicos Son las 6 y 12 Ya Vamos a tomar un descansito De 5 minutos Hasta las 6 y 17 Y volvemos Ya volvemos Para ya terminar de corrido Ya chicos Ya nos falta Relativamente poco ¿Ya? Un descanso Un rato Várense Tomen agua Tomen aire 100 y 5 minutos Son las 6 y 17 Várense practice Nós vamos a concord ミマ Y As Várense Invest Zimmer craft Tomen Bien X Ben gerne Gracias. 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 Listo, chicos. Volvemos, volvemos, volvemos. Vamos a terminar. Y ahora sí, vamos a terminar. Vamos a tratar de hacerlo más rápido, ¿ya? Obviamente, sin dejar de lado lo importante. Ya vamos a darle de nuevo. Uy, no estoy compartiendo, perdón. Ahora sí. Ahí está. Ya, chicos. Entonces, recapitulando. Hemos visto características, hemos visto formas de células epiteliales, y ya vimos la clasificación. Nos faltan dos puntos, ¿no? La polaridad y las especializaciones. ¿Ya, chicos? ¿Me escuchan? Y ven mi pantalla, por favor, necesito que me confirmen. Se escucha y se ve. Excelente. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que es la polaridad y la estructural. Polaridad estructural y la polaridad funcional. Ya, chicos. Miren. Vamos a leer primero los conceptos para que tengan una idea. O sea, la polaridad estructural, ya, va a ser referencia a los dominios de la célula. Y la polaridad funcional va a ser referencia a la organización interna, ya, que le permite a la célula funcionar de esta manera. Entonces, miren. Cuando yo hago, cuando yo hablo de dominios, ya, yo hablo de tres principales. La célula epitelial, pues, como les mencionaba, está fijada a una membrana basal. ¿Se acuerdan? Membrana basal o lámina basal. Ya. La parte de la célula que está fijada a esta membrana se conoce como el polo basal. Ya. Polo basal o dominio basal. Es lo mismo. Polo basal, dominio basal es lo mismo. Las células están conectadas con sus células hermanas mediante sus polos laterales. Ya, polos laterales, o sea, los costados. Y finalmente, como les mencionaba, las células epiteliales siempre dan hacia una luz. ¿Verdad? Hacia una luz. La parte de la célula que da hacia la luz se conoce como polo o dominio apical. Ya, polo o dominio apical. Ya, chicos. Entonces, eso es la polaridad estructural. Ya. La polaridad estructural, entonces, va a ser las orientaciones que tiene hacia afuera la célula. Polo apical, polo lateral y polo basal. Por ahí, por ejemplo, en este caso le conocen dominio basolateral. En este caso abarca tanto el polo basal como el polo lateral. Y lo llaman dominio basolateral. Ya, bueno. Como les digo, van a encontrar diferentes literaturas que van a indicar diferentes cosas. Ya. Pero ustedes tengan en cuenta los tres, ¿no? Basal, lateral y apical. Basal, fácil de recordar, ¿no? Está pegada a la membrana basal, la mina basal. Lateral está en contacto con qué? Con sus células hermanas. Y la apical que da hacia la luz. Ya, chicos. Y la polaridad funcional, chicos, va a ser la organización interna que tiene la célula. Ya. Miren cómo es esta célula de aquí, ¿no? Miren cómo es esta célula de acá. Mire, tiene su núcleo en la parte de abajo, ¿verdad? Tiene un aparato de Golgi cerca para, finalmente, pues, hacia la parte de arriba enviar, pues, lo que produce, ¿no? En paquetas proteínas, en paquetas lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta estructura interna, ya que le permite a la célula funcionar de esta manera, se conoce como polaridad funcional. Entonces, acuérdense, polaridad estructural hace referencia a la luz, a los espacios, al dominio apical, dominio lateral y dominio basal. Y la polaridad funcional hace referencia a la estructura interna de la célula. ¿Ya? Esta polaridad estructural y esta polaridad funcional está determinada, ¿por qué? Por la distribución de proteínas, de lípidos, de la membrana celular y la organización del citoesqueleto, ¿ya? En pocas palabras, está determinado, pues, en el ADN que esta célula sea de esta forma. Tenga esa estructura interna, tanto como esa estructura externa, ¿ya? Entonces, chicos, eso es lo importante. Bueno, estructural, apical, lateral, basal, funcional, estructura interna, que le permite que tenga determinada función a la célula. ¿Ya? Entonces, acuérdense, polaridad estructural, polaridad funcional. ¿Ya, chicos? Y, bueno, tenemos que ver ahora las especializaciones, ¿ya? Las especializaciones, chicos, permiten o le dan justamente esa característica de tener diferentes funciones al tejido epitelial, ¿ya? Y vamos a encontrarlas en los diferentes polos o regiones o dominios, ¿ya? Bien, en la región apical, que es la que está expuesta a la luz o al medio externo, tenemos a la región lateral que está en contacto con las células epiteliales o células adyacentes, justo lo que les mencionaba, y tenemos la región basal que está en contacto, ¿con quién? Con la lámina basal o membrana basal, ¿ya? En la región apical, chicos, vamos a encontrar tres tipos de especializaciones. En la región apical encontramos las microvellosidades, encontramos los estereocilios, que por ahí también se les conoce como estereovellosidades, y encontramos a los cilios y flagelos, ¿ya? Flagelos es un cilio más largo, así de simple. Así que no vamos a hablar de los flagelos, sino simplemente vamos a hablar de los cilios. ¿Qué es un flagelo? Es un cilio más grande, ¿ya? Así de simple. Entonces, chicos, vamos a hablar de esto rápidamente. Como les mencionaba, vamos a ver esos tres microvellosidades, vamos a ver las primero. Entonces, miren, chicos, esto es una microvellosidad, ¿ya? Esto es una microvellosidad, ¿ya? Microwellosidad. ¿Qué es? Va a ser una evaginación, o sea, una prolongación, del citoplasma de la célula. Va a tener, ¿qué cosa? Núcleos de actina, ¿ya? Núcleos de actina, núcleos de filamentos de actina, ¿ya? Tiene longitud de 1 a 3 micras, y, miren, esto es importante. La vista a microcopio óptico, M.O. es microscopio óptico, se va a identificar a las microvellosidades como, ¿qué cosa? Como una banda gruesa, que también se le va a decir, por ahí, chapa estriada. La chapa estriada hace referencia a las microvellosidades que se encuentran en el intestino, ¿ya? En el intestino. Mientras que si ustedes ven o leen un borde en cepillo, ¿ya? El borde en cepillo hace referencia, ¿a qué? A las microvellosidades que se encuentran, ¿en dónde? En los túbulos renales, ¿ya? En los túbulos renales. Entonces, no se van a olvidar eso, ¿ya? Ahora, la estructura, pues, tiene una estructura particular, pues, las microvellosidades, ¿ya? Tiene villina, ¿ya? Que la voy a encontrar en la parte más alta, ¿ya? Y si se dan cuenta, a la villina están fijadas los filamentos de actina, ¿no? Los filamentos de actina están fijados a la villina. Tengo la fascina, la fimbrina, la espina. Ya, tengo un montón de compuestos. Chicos, esto no les van a preguntar. Eso es por si ustedes quieren saber un poquito más. Ya, lo importante que yo quiero que ustedes recuerden, pues, de las microvellosidades, es lo siguiente. ¿Qué tiene? ¿Qué cosa? Estas líneas negras, ¿qué son? ¿Qué cosa? Núcleos de filamentos de actina. Núcleos de actina. Acuérdense, las microvellosidades tienen filamentos de actina en su núcleo. Tienen, ¿ya? Tienen una longitud de 1 a 3 micras. Y la función de las microvellosidades, que es maximizar el área de absorción. Ya, entonces, las microvellosidades que hacen maximizan el área de absorción. Ya chicos, con que ustedes sepan eso Hoy día terminando la clase Es más que suficiente Ya, pero bueno Para los que quieran aprender Tenemos, tiene filamentos de actina Que están fijados a la abillina Tiene facina, tiene fibrina Facina Estas tres están repartidas Entre lo que es Los núcleos De filamentos de actina Y miren chicos, voy a tener Miocina de tipo 1 y también voy a tener Miocina de tipo 2 ¿Qué hace la miocina de tipo 1? Fija los filamentos de actina a la membrana celular Ya, a la membrana celular Recuerden pues que es una prolongación del citoplasma Y el citoplasma está envuelto por la membrana celular Entonces la miocina 1 ¿Qué hace? Fija los núcleos de actina a la membrana celular Ya, tengo también El concepto de velo terminal Que es esta parte de aquí abajo ¿Qué hace este velo terminal? Le confiere Una capacidad contractil Y fija los filamentos de actina En esta base Ya, en el polo apical Miren Se fija entonces Los filamentos de actina Se fijan en dónde En la villina Y se fijan en el velo terminal Y finalmente chicos Pero no menos importante La espectrina La espectrina La espectrina que hace Va a estabilizar Va a estabilizar los filamentos de actina Y los va a fijar en dónde A la región apical A la región apical Junto con el velo terminal Entonces miren Acá en amarillo Tenemos la espectrina La espectrina que le da estabilidad Ya, le da estabilidad Al velo terminal Y el velo terminal Pues recuerden que Está unido A los filamentos de actina Estas líneas negras Que son el núcleo De las microvelocidades Ya chicos Entonces ahora vamos Cómo se ven A la microscopía Miren Ya miren cómo se ven Esta es ¿Qué cosa? Chapa estriada Ya, chapa estriada Voy a Marcar Chapa estriada Ya Esta es la microscopía óptica Chicos Microscopía óptica Microscopía electrónica Ya se logra ver justamente Lo que se conoce Como ¿Qué cosa? Microvelocidades Ya, microvelocidades Ya, microvelocidades ¿Esto qué es? Chapa estriada Ya, chapa estriada ¿Por qué? Porque se trata del intestino ¿Ya? Ahora chicos Veamos al segundo componente Que va a ser Los Ya vimos las microvelocidades Pero veamos a los estereocitos O también conocidos como Esterovelocidades Chicos Esto es Exactamente igual A la microvelocidad La única diferencia Está en su tamaño Ya, la única diferencia Está en su tamaño Las esterovelocidades Esterovelocidades O estereocilios Son mucho más grandes Miren 120 micras Es una bus Gigante ¿Ya? Igual, mira Tiene filamentos de actina ¿No? Una diferencia está En que presenta Vesículas endocíticas ¿Ya? Y que Se pueden conectar Mediante Puentes ¿Ya? Mediante puentes ¿Ya? Ven en sus puentes Ven cómo están conectados ¿Ya? Acá está Miren La estructura que les he puesto ¿No? Similar a las de las microvelocidades O sea, también voy a encontrar Lo mismo Los núcleos de actina Pero voy a encontrar Dos estructuras Particulares Miren La esrina ¿Ya? Que fija Los filamentos de actina A la membrana celular ¿No? A lo amarillito Y pues recordarán Como les mencioné hace un rato Que lo que fija En la microvelocidad Lo que fija Los filamentos de actina A la membrana celular Son Es la miocina De tipo 1 ¿Verdad? En este caso Esa función La cumple la esrina ¿Ya chicos? Y pues tenemos La actrina alfa Que forma estos puentes cruzados ¿Ya? La actrina alfa Que forma estos puentes Cruzados ¿Ya chicos? Igual Función es La misma Absorción Y en este caso Tienen una Particularidad Que va a funcionar También como Mecano receptor ¿Ya? La voy a encontrar ¿En dónde? En el epididimo Chicos Eso si no lo olviden Estereobiosidades En el epididimo ¿Ya? ¿Ya se acuerdan? ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de A ver ¿Quién me dice? ¿Qué tipo De tejido De los que hemos mencionado Ya están en El epididimo En el conducto Del epididimo ¿Se acuerdan? Los Epitelios Seduros Certificados Se encuentran También a ese nivel ¿Ya? Es un epitelio Cédulo Certificado Que tiene Estereobiosidades O estereocilios No se olviden Olvidar Chicos Esa es Pregunta ¿Ya? Entonces en el epididimo Encuentro Epitelio Cédulo Certificado Que tiene Estereocilios O estereobiosidades ¿Ya chicos? Y miren Cuando lo encuentro yo A nivel del oído Pues acá es donde va a tener Su función Mecano-receptora ¿Ya? Mecano-receptora ¿Ya chicos? No hay mucho De los estereocilios Ahora veamos A los cilios Ya vimos A las microbiosidades Ya vimos A los estereocilios Y ahora veamos A los cilios Como tal Ya de aquí Hay un poquito Más de cosas Ya pero igual Vamos a verlo Rápidamente Miren Los cilios Pueden ser móviles Pueden ser primarios Pueden ser nodales ¿Cuáles vamos a estudiar hoy día? Los que son los móviles Que son los que más predominan Y los que más nos importan ¿Ya? Miren Los vamos a encontrar En la mayor cantidad de células ¿Ya? Y por cada célula Vamos a encontrar De 100 a 200 cilios ¿Ya? ¿Dónde voy a encontrar los cilios? Mira Los voy a encontrar En la tráquea Los voy a encontrar En el árbol bronquial Los voy a encontrar En las trompas sosterinas ¿Ya? En los tubulos renales En los conductos biliares Etcétera Etcétera Dentro En el sistema respiratorio ¿Ya? Entonces Esto puede ser O puede ser tráquea O puede ser bronquios Si le pones las dos opciones Hay doble clave ¿Ya? Hay doble clave Porque pueden corresponder A cualquiera de estos ¿Ya? Pero A ver Esto es Sí pues Esto que sería Esto es Cartílago Sí, cartílago Ya bueno Necesito más Necesito ver todo ¿No? Para determinar Si es una tráquea O es un bronquio Pero Esto es epitelio respiratorio O sea Lo encuentro en donde En el sistema respiratorio ¿Ya? Tengan en cuenta Chicos Acuérdense ¿Ya chicos? Y bueno Su estructura Ya su estructura Va a ser la siguiente ¿Ya? Eso de aquí Miren 9 más 2 Cuando hablen Su estructura Acuérdense La famosa 9 más 2 ¿Ya? Su estructura principal Pues se conoce Como axonema ¿Ya? Y el axonema Chicos Tiene una configuración 9 más 2 9 pares De microtúbulos Que están Periféricos Y 2 Microtúbulos Centrales O sea Un par central ¿Ya? Un par central ¿Ya chicos? Entonces Vamos a ver pues Cómo es Esto de aquí ¿Ya? Miren Ese es el cuerpo basal ¿Ya? El cuerpo basal ¿No? Es la parte De abajo ¿No? Es la parte de abajo Que llega hasta la Hasta la región apical De la célula El polo basal ¿Ya? Polo basal ¿Qué cosa tiene el polo basal? El polo basal Tiene 9 tripletes De microtúbulos ¿Ya? 9 tripletes Miren cómo se ve ¿Ya? Perdón Esto no es Este es el Estos son los 9 tripletes De microtúbulos Este es el cuerpo basal Este es el cuerpo basal ¿Ya chicos? Miren ¿Ven? 1, 2, 3 Y de estos Se repiten 9 veces Esto es el cuerpo basal Y el cilio ¿Ya? Y el cilio Es una prolongación Ojo Prolongación De este cuerpo basal Esa prolongación De este cuerpo basal Se conoce como Axonema Lo acabamos de ver En un ratito Como axonema ¿Ya? Axonema Entonces De tener 9 tripletes De microtúbulos Pasó a tener 9 dupletes Periféricos Y un par central ¿Ya? Y un par central La configuración 9 más 2 ¿Ya chicos? No se vayan a olvidar esto 9 más 2 Ya miren Ya miren como se ve A microscopía Pues un microtúbulo Perdón Que este Un cuerpo Un cilio Ya miren como se ve Un cilio A microscopía Ya miren como se ve Ya así 9 dupletes Periféricos Un par central Y entonces Volvemos 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 aquí Vamos a ver La estructura De la axonema Ya vamos a encontrar Nosotros microtúbulos ¿Ya? Y ustedes recordarán Pues por biología Que estos microtúbulos Tienen Dos estructuras ¿Ya? Tubulina alfa Y tubulina beta ¿Verdad? Tubulina alfa Y tubulina beta ¿Cómo se mantiene unida La tubulina alfa Y la tubulina beta? Gracias a quién A la anexina La anexina Mantiene unidas A la tubulina alfa Y la tubulina beta ¿Ya? Y Yo tengo también Otra molécula Que esta sí me importa La dineína ¿Ya? Que es justamente Ya Que es justamente La que va a pertenecer La que va a permitir El movimiento del cilio ¿Ya? La dineína entonces ¿Qué hace? Permite el movimiento del cilio Y depende pues obviamente De ATP ¿Ya? Pues depende de ATP Ya por ahí también Voy a encontrar la cinesina Que es una proteína motora También que permite El movimiento Y que también permite El transporte ciliar ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones De los cilios entonces? Ahí está Movilidad Que es la principal función Del cilio Y también va a ser De receptores sensitivos Estos receptores sensitivos Por lo general Están relacionados Con los cilios Con los cilios primarios ¿Ya? Con los cilios primarios Entonces chicos Miren cómo se ve Esta imagen Me gusta bastante Miren cómo se ve Un cilio A microscopía ¿No? Aquí está Mira Los nueve dupletes Periféricos ¿No? Vamos a contarlos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y un par central Entonces miren Acá yo tengo ¿No? La tubulina A O en este caso Le ponen tubulo A Tubulina es lo mismo ¿Ya? Y si se dan cuenta Ustedes chicos Está fijado A Tubulo O tubulina beta O B ¿Ya? ¿Quién tiene El brazo? ¿Ya? ¿Quién tiene el brazo Que va a permitir El movimiento Los tiene La tubulina A ¿Ya la tubulina A Está en contacto ¿Con qué? Con los brazos De lineína Que van a permitir ¿Qué cosa? Que van a permitir El movimiento ¿Ya? Movimiento Ahora obviamente Esta miocina Tiene un brazo interno Y un brazo externo ¿Ya? No es muy relevante eso Pero bueno Quiero que sepan Que la lineína Está en donde? En el brazo En el tubo En la tubulina A O tubulo A De este duplete De microtúbulos ¿Ya? ¿Cómo están unidos Los dupletes? ¿Quién une Esos dupletes Chicos? ¿Ya les dije? ¿No? La anexina La anexina Une Los dupletes ¿No? Naranjita Ahí ustedes ven ¿No? Ahí está Esta es la anexina Une los dupletes ¿Ya? Y La tubulina A Y la tubulina B Están unidas Gracias a quién? A la tectina ¿Ya? A la tectina Acuérdense A la tectina ¿Ya chicos? Eso es lo más principal ¿Ya? Eso es lo más principal Ahora miren Acá hay algo Bueno Esto es lo mismo Eso es lo mismo chicos Esto de aquí Es exactamente lo mismo Solo que del nuevo libro ¿Ya? Es lo mismo Exactamente lo mismo ¿Ya? Solo del nuevo libro ¿Ya? Entonces aquí yo quiero que vean Lo siguiente ¿No? Ya vimos que es el cuerpo basal Ahora tenemos que hablar De las enfermedades asociadas A los cilios ¿Ya? Si una enfermedad Te afecta a los cilios Pues entonces Que se va a ver afectada Su principal función Que es la movilidad ¿No? La movilidad ¿Qué va a pasar entonces? Voy a tener yo Este síndrome El síndrome de Cartagener También conocido como Síndrome de cilios Inmóviles O también conocido como Disinesia ciliar primaria ¿Ya? ¿Por qué está causado Este síndrome? Por la ausencia de Dineína La ausencia de Dineína La ausencia de Dineína Que se encuentra ¿En dónde? En la En la Tubulina A Ya en la tubulina A Miren acá está Ya tubulina A Brazos de Dineína Están fijados en la tubulina A Ya Esto se ve representado Pues con infertilidad En varones Riesgo de embarazo Ectópico Ectópico ¿Qué significa chicos? Un embarazo a nivel De las trompas de falopio Obviamente el embarazo Tiene que ser en el útero ¿No? Pero en este caso Ectópico se refiere Que ocurre En las trompas de falopio Y justamente ¿A qué se debe esto? A que En las trompas de falopio Yo también voy a encontrar Cilios Que van a permitir El movimiento De la célula fecundada Hacia el útero Ya Y si yo tengo Este síndrome Entonces ¿Qué va a pasar? El feto Perdón El feto que hablo La célula germinada No va a poder migrar Hacia el útero Se va a quedar Inquieta ¿Por qué? Porque no hay movilidad ¿Qué es lo principal Que se ve afectado? ¿Por qué se causa Esta movilidad? Por la ausencia de Dineína No se voy a olvidar Ya ausencia de Dineína Ya También voy a encontrar En el enunciado Por exacto Voy a encontrar Proinquiectasia Falla en el transporte Mucosiliar Voy a encontrar también Destrocardia Tiene Un montón de cosas Y se diagnostica Que tiene síndrome De Cartagener ¿Esto se debe a qué cosa? Ah bueno Ustedes van a buscar La opción Que diga Los hilios Se ven afectados Si no tienen Movilidad ciliar O pueden buscar La opción Que diga No sé Los hilios No tienen Dineína Por lo tanto No va a haber Movimiento Pueden poner La tubulina No está asociada A Dineína Entonces El principal problema Por el que se causa Este síndrome Es la ausencia De Dineína Ya lo repetí Como 5 veces Ya no creo Que lo voy a olvidar Dineína Entonces ¿Qué pasa? Síndrome de Cartagen Ya chicos Entonces Hemos visto Lo que es Acá Ya vimos La región apical Ya vimos La región apical Ya completamos La A Ahora nos falta Ver estas dos Ya vamos Terminando Nos falta poco Ya Media horita más Y terminamos En la región lateral Bueno pues Es para estar en contacto ¿Con quién? Con mis células Epiteliales Adyacentes Y voy a tener Dos cosas importantes En la región lateral Voy a encontrar Yo dos cosas Primero Las moléculas De adhesión celular Ya Que van a permitir No Permite el contacto Entre las células Adyacentes Esas son Las moléculas De adhesión celular También conocidas Como MAC Y también Voy a encontrar Pues yo Los complejos De unión celular Esos complejos De unión celular Va a ser Un conjunto De moléculas De adhesión celular Ya Un conjunto De moléculas De adhesión celular Y va a tener La siguiente característica Van a ser Los componentes Estructurales Que constituyen La barra terminal O barrera terminal Y que va A estabilizar La unión Entre células Adyacentes Ya Entre células Adyacentes Ya chicos Tengan entonces Eso en cuenta Ya tengan entonces Eso en cuenta Entonces vamos a hablar Pues primero De las moléculas De adhesión celular Yo voy a tener Dos tipos Las que dependen De calcio Y las que no Dependen de calcio Si dependen de calcio Pues yo tengo Las caderinas Y las selectinas Si no dependen De calcio Entonces yo tengo Las integrinas Y la superfamilia De las inmunoglobulinas ¿Ya? Josué ¿Cómo les voy a recordar? Miren Si tiene C En su nombre Entonces Depende de calcio Si no tiene C No depende de calcio ¿Ya? Caderinas tiene C Ah Entonces depende de calcio Selectinas tiene C Ah depende del calcio ¿Ya? Bien Entonces vamos Pues a ver esto Ya Pero vamos a empezar Entonces hablando De las moléculas De adhesión celular Bueno Acá está pues Lo que hacen Las moléculas De adhesión celular Ya lo saben Permiten el contacto Entre células adyacentes Participan en la unión Célula-célula Entre célula Y célula adyacente Y también También Las moléculas de adhesión Las voy a encontrar En la unión De la célula A la matriz Extracelular Que vendría a ser ¿Qué cosa? La lámina basal ¿Ya? O sea También la voy a encontrar En el polo basal Y ahora vamos a ver Más adelante ¿Ya? ¿Qué más? Bueno Existen cinco familias ¿No? Cinco familias Tengo las caderinas Las nectinas Vamos a ver Todas estas menos Las nectinas Ya las nectinas No las vamos a ver Hoy día ¿Por qué chicos? ¿Por qué no vamos a ver Las nectinas? Porque No hay Todavía No hay nada Concluyente Con el recorte De las nectinas Cumplen funciones Similares a las caderinas Similares a las integrinas Y no tienen Algo específico Como tal Que las amerita estudiar ¿Ya? Por eso no se les estudia ¿Ya? Si ustedes leen El ROS Y el De Kierke Sermon Los libros Que les he recomendado Probablemente Encuenten algo ahí ¿Ya? Pero bueno No Como les digo Hay que optimizar el tiempo ¿No? Y bueno Pues por ahí Por si les preguntan Tiene otras funciones Las moléculas De adición celular También tienen Otras funciones Va a comunicar A la célula Va a permitir El reconocimiento celular Va a regular La barrera Generación De respuestas Inmunitarias ¿Ya chicos? Bueno Esos son detalles Y entonces chicos Miren La región lateral Vamos a ver Primero A las moléculas De adición celular Dependientes de calcio Veamos con las caderinas ¿Ya chicos? Entonces miren Las caderinas aquí Ay perdón Las caderinas aquí Tenemos que son Estas aquí ¿Ya? Esto marroncito ¿Qué es? Esto es una caderina ¿Ven ahí que está? Requiere de calcio ¿Para qué necesita de calcio? Para unirse A otra caderina ¿Ya? A otra caderina Entonces las caderinas Como tal Son dímeros ¿Qué quiere decir eso? Que siempre voy a encontrar Esta molécula Para que funcione De a dos Es un dímero Cis-homofílico ¿Por qué? Porque su otra molécula O sea, su molécula Acompañante Para que sea dímero Es idéntica ¿Ya? Por eso es cis-homofílico Y Esta caderina Va a interactuar Con otra caderina ¿Ya? Con otra estructura Idéntica ¿No? Y esa interacción Que hacen Se conoce como Interacción Trans-homofílica ¿Ya? Trans-homofílica Interacción Trans-homofílica ¿Ya? Trans-homofílica ¿Ya chicos? Entonces eso es Importante ¿Ya? Eso es importante Las caderinas Van a ser moléculas De su celular Trans-membrana ¿Ya? Trans-membrana ¿Qué quiere decir Trans-membrana? Pues que van a atravesar La membrana Y van a unirse Con otra igual ¿Ya? Con otra igual Chicos Hasta acá Me van siguiendo ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien chicos? ¿Están vivos? Estoy hablando ¿Se me está entendiendo? Si no Algo que Tenga que repetir No sé Sí se le entiende Excelente Ya chicos Entonces Yo les voy a creer Y voy a seguir avanzando ¿Ya? Miren Voy a encontrar Diferentes tipos De caderinas Ya tengo la E-caderina ¿No? Caderina epitelial Tengo la N-caderina Que la vamos a encontrar En el sistema nervioso central Tengo las P-caderinas Que les voy a encontrar En la placenta Y en las células musculares También voy a encontrar Caderinas ¿Ya? Miren Para que haya Esta interacción Entre dímeros Sisomofílicos Necesito yo ¿Qué cosa? Calcio ¿No? Necesito calcio Si no hay calcio ¿Qué pasa? Se van a disociar Es decir No se van a unir ¿Ya? No se van a unir ¿Ya chicos? Hay una caderina especial ¿Ya? Que es la caderina E-E ¿Ya? La caderina Esta chicos Esa caderina epitelial Está relacionada ¿Con qué? Con la metástasis ¿Ya? Con la metástasis No se van a olvidar ¿Ya chicos? Y miren Acá viene Otro dato Importante ¿Ya? Bueno Como ya vieron Pues no tiene Un extremo Extracitoplasmático O extracelular Y un componente Citoplasmático ¿No? Que está en contacto ¿Con quién? Con el citoplasma ¿Ya? Para que la caderina Esté fijada Y no se salga De esta membrana Plasmática Requiere estar adherida A algo ¿Ya? Requiere estar Adherida a algo Esta adherencia ¿Ya? Esta adherencia Ocurre gracias ¿A quién? A la catenina ¿Ya? Catenina Entonces La catenina Que está formada Por estos Por estos de aquí ¿No? Este omega Este beta Y este alfa ¿Esto qué son? Esto es La catenina ¿Ya? Complejo De catenina Y esta catenina Permite fijar A la catenina A los filamentos De actina ¿Ya? A los filamentos De actina ¿Ya? A los filamentos De actina ¿Ya chicos? No se van a olvidar Entonces eso ¿Ya? Selectinas Chicos Las selectinas ¿No? También son dependientes De calcio Tienen en su nombre ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para Más que nada Para la comunicación Extracelular ¿Ya? Miren Tiene un dominio CRD ¿Ya? En su guápice Que va a permitir El reconocimiento De carbohidratos CRD Acuérdense Del CRD ¿Ya? Dominio de carbohidratos Y pues Va a permitir Chicos Lo importante De las selectinas Es que van Las vamos a encontrar En procesos Como La inflamación Y la extravasación O sea Procesos Relacionados Con la inmunidad ¿Ya chicos? No se van a olvidar Entonces las selectinas Son importantes ¿Por qué? Porque permiten Reconocimiento ¿Ya? Permiten reconocimiento Extracelular Específicamente Relacionadas ¿Con quién? Con la inmunidad ¿Ya? Miren Reconocimiento Neutrófilo Endotelial Esto ocurre Durante la inflamación Y luego tenemos Que la migración De linfocitos Durante la extravasación ¿Ya? Para que pueda Funcionar bien La selectina Requiere de Una molécula Más En este caso Esa molécula Es Las provenientes De la superfamilia De la inmunoglobulina Que ya las vamos a ver En un rato ¿Ya? Y bueno Pues obviamente También voy a encontrar Varios tipos de selectinas ¿No? Según el tipo de célula Que se encuentran Tengo las L-selectinas Que se encuentran En los linfocitos Tengo las S-selectinas Que se encuentran En las células epiteliales Tengo las P-selectinas Que se encuentran En las plaquetas ¿Ya? En las plaquetas ¿Ya chicos? Ahora vamos a ver A las integrinas En este caso Ya estamos hablando De moléculas De adición celular No dependientes de calcio Las que no dependen De calcio ¿Ya chicos? Miren aquí La integrina Quiero que sepan Que recuerden Lo siguiente ¿Ya? La integrina Tiene dos subunidades Ya va a ser Heterodímero ¿Ya? Heterodímero ¿Ya? Heterodímero ¿Por qué? Porque tiene dos unidades Diferentes Tiene una subunidad alfa Miren aquí Subunidad alfa Tiene una subunidad beta ¿Ya? A diferencia ¿Se acuerdan De lo que vimos aquí? ¿No? Dímero Cis homofílico Son idénticas Ya son idénticas Y las dos actúan Como una caderina También miren acá Son Heterodímeros ¿Ya? Heterodímeros ¿Ya? Entonces alfa y beta Acuérdense eso Ya alfa y beta Y va a tener interacciones Heterotípicas ¿Qué quiere decir esto chicos? No es como la caderina Que interactúa Con otra molécula idéntica ¿No? Sino que puede interactuar Con moléculas diferentes ¿Ya? Ven como está interactuando acá Con otra cosa ¿Ven? En este caso En este caso Esto es lo que está Dentro de la célula ¿No? Salen de aquí las integrinas Y miren Con qué interactúa Interactúa con laminina Interactúa con fibronectina Con estructuras Extracelulares ¿Ya? Con estructuras Extracelulares ¿Ya? Entonces Por eso se dice que Hace interacciones Heterotípicas ¿Ya? Heterotípicas ¿Cuáles son las funciones chicos De las integrinas? Miren Las funciones de las integrinas Son las siguientes Va a permitir La unión de la célula A la Lámina Basal O membrana basal ¿Ya? Matriz extracelular Matriz extracelular Por si acaso chicos Desde ahorita Quiero que sepan Que la membrana celular O lámina Perdón Membrana celular La membrana basal O lámina basal Hacen referencia A la matriz extracelular ¿Ya? A la matriz extracelular Por si acaso No se voy a olvidar ¿Ya? Entonces eso va a encargarse A la integrina Ya va a unir La célula A la matriz extracelular ¿Ya? ¿Requiere qué cosa? Requiere de vinculina Requiere de talina Y requiere de alfa Tactinina Para unirse A los filamentos Tactin Entonces miren La integrina Para unirse A los filamentos Tactin Necesita vinculina Necesita talina Necesita Un montón de cositas Ya Un montón de cositas La alfa actinina Esto con el fin ¿De qué? De estar fijada Pues fuertemente ¿No? Al filamento Actina ¿Qué cosa es el filamento Actina? Es un componente Del citoesqueleto De la célula Del citoesqueleto De la célula ¿No? Y pues Se une A la membrana A la membrana basal O espacio extracelular O matriz extracelular Ya es lo mismo ¿Ya chicos? Las integrinas También participan En la migración celular Durante la embriogénesis Que no se van a olvidar eso Y bueno chicos Finalmente pues Tenemos la superfamilia De las inmunoglobulinas Al igual que las integrinas No dependen del calcio Ya no dependen del calcio Ya chicos Miren Entonces pues Acá ¿Qué hacen? ¿No? Tienen Pueden hacer Uniones trans homófilas Ya Uniones trans homófilas Que se unen A moléculas idénticas Ya Que se unen A moléculas idénticas O puede también ser Trans heterófila Como en este caso Ya Se unen A otros miembros ¿No? Se pueden unir A otros miembros Ya chicos Entonces Trans homófilas Homófilas Se refiere a que se puede unir Al igual que las cadrinas Se puede unir Con una molécula idéntica O también puede ser Trans heterófila Como Las integrinas Que se puede unir A otro tipo de estructuras No necesariamente La que tiene que ser igual Ya Acuérdense Y chicos Como les mencionaba Pues esas trabajan En conjunto ¿Con quién? Con las integrinas ¿Se acuerdan? En el proceso de extravasación También se le conoce Como proceso de homing Ya Homing O migración trans endotelial Ya vamos a ver Acá está el homing También conocido como Migración trans endotelial Entonces miren chicos Yo tengo una célula Del sistema inmune Ya que está viajando En la sangre ¿No? Ocurre una lesión ¿No? En el vaso Y Eso genera señales Que atrae A estas células A esta célula Del sistema inmune La atrae Ya Y esta célula Pues va a tener ¿Se acuerdan? Integrina De diferentes tipos En este caso Tiene integrina Beta 1 y Beta 2 ¿No? Y miren Se va a fijar Ya Se va a fijar Ya Se va a fijar Al endotelio del vaso Ya Gracias a quienes A las selectinas Ya A las selectinas Se va a fijar Y va a seguir Va a disminuir Su velocidad de rodamiento ¿No? Va a disminuir Su velocidad de rodamiento Ahora Ya Ahora Miren Acá yo tengo Las ICAM Y VCAM Ya Estas VCAM Y VCAM Perdón VCAM Y ICAM Son Moleculas De la superfamilia De las inmunoglobulinas Que están relacionadas ¿Con quién? Con el proceso Ya Con el proceso De migración Trascendentalial Ya Con el proceso De migración Trascendentalial Entonces miren Este proceso Va a ser un proceso En donde los leucocitos Migran de la sangre Al lugar de acción A través del endotelio ¿El endotelio qué es? Es epitelio Plano simple Que recubre Los vasos sanguíneos ¿Se acuerdan? Este es Mira Este es un endotelio ¿No? Esas células Son endotelio Ya Tengo La participación Del ICAM En la inflamación activa E ICAM 2 Y para que se realice Este proceso Requiere De las selectinas Como les mencioné Estas son moléculas De acción celular Que dependen de calcio Y también requiere De integrinas Para que puedas fijarse Entonces las selectinas Van a atraer ¿No? ¿Se acuerdan? Que les dije Las selectinas Tienen que cosa Capacidad de reconocer ¿No? De reconocer Limpocitos Se fijan Entonces Primero se llama El neutrófilo Se fija Gracias a las selectinas Y Una vez fijado Pues empieza A rodar ¿Ya? Y gracias a las integrinas Y a las ICAM Pues va a fijarse Finalmente Para pasar Al tejido Correspondiente Y realizar su función ¿Ya? Cuando pasa De la luz O sea Desde la sangre Hacia el tejido Eso es la Extravasación ¿Ya chicos? Entonces ya vimos Ya vimos A las moléculas De adición celular Ahora vamos a ver Rápidamente A los complejos De unión celular ¿Ya? ¿Qué son los complejos De unión celular? Son un conjunto De moléculas De adición celular Así que vamos a verlas Miren Esas son Las que vamos a ver ¿Ya? Voy a tener yo Tres tipos Ya voy a tener Las uniones Oclusivas ¿Ya? Uniones oclusivas Voy a tener Las uniones De anclaje ¿Ya? Y voy a tener Las uniones Formadoras De canales ¿Ya? Las uniones Formadoras De canales Entonces tengo Tres tipos Uniones oclusivas Uniones de anclaje Y uniones Formadoras De canales Pero las uniones De anclaje Pueden ser De dos tipos Pueden ser Intercelulares ¿Ya? Que unen Célula con célula O pueden ser Célula matriz ¿No? La célula Con la matriz Extracelular ¿Ya? En este caso Membrana basal O lámina basal ¿Ya? Entonces Las que vamos a conversar Ahorita Como estamos A región lateral Vamos a hablar Acerca de las que Las uniones de anclaje Intercelulares Unen célula Con célula ¿Ya? Entonces Vamos a ver Primero las uniones Oclusivas Ya vamos a ver Las uniones Oclusivas Entonces Chicos Miren Las uniones Oclusivas Pues pueden ser Uniones Ocluyentes Pueden ser Uniones Oclusivas O también Se les conoce Por ahí Como uniones Estrechas Ya no se Vayan a confundir Por si acaso Tienen varios nombres Cualquiera De esas tres Corresponde Al lo mismo ¿Qué hacen? Esas uniones Van a formar Una barrera Impermeable Ya van a formar Una barrera Impermeable Ya La zona Más representativa De estas uniones Ocluyentes Es la Sónula Ocludens O también Se le conoce Como Sónula Ocluyente ¿Ya? ¿Qué hace Chicos? ¿Qué hace? Esta se va a encontrar Primero en la posición Más apical O sea Más cercana A la luz Y va a formar Una barrera Impermeable Entonces ¿Qué hace? La Sónula Ocludens Forma una Barrera Impermeable ¿Ya? Por lo general Esta ¿No? Esta Sónula Ocludens Tiende a ser Un blanco Para los Microrganismos Patógenos ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ellos comen La parte más apical Entonces pueden Penetrar de la luz Hacia las partes Más Que se encuentran Más abajo O pueden invadir Entonces Yo busco ¿Qué busca la bacteria? Romper esta barrera Para llegar a la parte Más abajo ¿Ya? ¿Qué otras funciones Tiene la Sónula Ocludens? ¿Ya? Va a regular La vía de agua Y iones Entre células adyacentes Voy a tener yo dos vías Una vía paracelular Donde la sustancia Circula fuera de la célula O sea Entre las células Y la vía transcelular Que va desde Atraviesa la célula Pues ¿No? Atraviesa la célula Chicos Aquí la estructura ¿Ya? Hay un montón de cositas Lo que me importa Que recuerden Son estas dos La Ocludina Y la Claudina ¿Qué son? Son proteínas Transmembranas Que permiten Esta unión ¿Ya? La Ocludina Y la Claudina ¿Ya? Miren Claudina en azul Ocludina en rosadito ¿Ya? También voy a encontrar yo Moleculas adhesivas De la unión Voy a encontrar Nectinas Voy a encontrar Estas de aquí Proteínas De sonula Ocludens ¿Ya? Esta proteína Sonula Ocludens Es la que se va a fijar A los filamentos De actina ¿Ya? Puede ser de tipo 1 De tipo 2 De tipo 3 Miren cómo se ve ¿Ya? Entonces miren acá Esto es igual Esto es una ¿Qué cosa? Una Sonula Ocludens ¿Ya? Las sonula Ocludens ¿Qué son? Son uniones estrechas O uniones oclusivas ¿Ya? Miren La importancia De las proteínas De las proteínas De sonula Ocludens Que puede ser De tipo 1 De tipo 2 De tipo 3 ¿Qué va a hacer? Va a fijar ¿Ya? Va a fijar A los filamentos de actina ¿Ya? Se va a fijar A los filamentos de actina ¿Ya? Eh Y miren pues ya Cómo se une Una molécula Esta molécula Es idéntica A esta molécula ¿Ya? Esta molécula Es idéntica A esta molécula Y gracias a eso Es que se pueden unir ¿Ya? Gracias a eso Es que se pueden unir ¿Ya? Chicos Miren acá Estaba para Recuerden La vía paracelular Por acá Vía paracelulares Por fuera Pues van a pasar Lo que son Eh Iones Agua Y la vía tracelular Que pasa por dentro Entonces chicos Acuérdense Ocludens Y claudina ¿Ya? La ocludina Se fija A la Proteína De sonido Ocludens 2 Y la Laudina Se fija A la proteína De sonido Ocludens 3 ¿Ya? Bueno chicos Acá no hay mucho No hay mucho detalle Solo quiero que recuerden A la ocludina Y a la claudina Que se encuentran En donde se encuentran En la Sonula Ocludens ¿Ya? Bueno acá Otra imagen Este es el libro nuevo ¿Ya? Lo mismo Es exactamente Lo mismo ¿Ya? Miren los filamentos Las filamentos Se fijan A esta estructura Gracias a quienes A las Proteínas De sonula Ocludens ¿Ya? Las proteínas De sonula Ocludens Miren chicos Cómo se ve A microscopía electrónica ¿Ya? Así se ve Se sella Se sella La célula Se sella Esta es una célula Y esta es otra célula Lo que hacen Las filamentos Es una especie De cierre Que va a evitar Que pase ¿Ya? Esto que está aquí Que ven ustedes Es la luz Esto puede ser sangre Esto puede ser Contenido gráfico Esto puede ser Cualquier cosa ¿Ya? Ahora chicos Ya vimos A las filones Oclusivas ¿Ya? Son nulo Ocludens Miren chicos Si ustedes Observadores Van a ver Acá Una línea De color Rosado Esa línea De color Rosado Chicos Va a ser Las onulocludens ¿Se acuerdan Que les dije? Está en la parte Más apical De la célula Y es una barrera Impermeable Ya Es una barrera Impermeable ¿Ya? Es una barrera Impermeable Ya Miren Ahí está Ahí está Esa es la Onulocludens Ahora vamos a ver A las uniones Adherentes O uniones Anclantes Uniones De anclaje Uniones De fijación Son sinónimos ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Van a mantener La adherencia Entre célula Y célula Y también La adherencia Entre célula Y membrana Basal ¿Ya? La función O característica Principal De una unión Adherente Es que da Estabilidad Mecánica ¿Ya? Da estabilidad Mecánica ¿Ya chicos? Entonces miren Acá yo lo voy a recordar De la siguiente manera Ustedes saben O se acuerdan Pues que cada célula Tiene Un citoesqueleto ¿Ya? El citoesqueleto Tiene Tres componentes Tiene microtúbulos Tiene filamentos Intermedios Y tiene Microfilamentos ¿Verdad? Los microfilamentos Chicos Los microfilamentos Pueden ser filamentos de actina O pueden ser filamentos de miocina Y un Entre otros más En este caso Vamos a trabajar con esos dos Con los filamentos intermedios Y con los filamentos Y con los microfilamentos Entonces miren Ahorita Estamos en 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 región Lateral Vamos a ver A las que se fijan Con las células Adyacentes Que son La sónula adherente Y la mácula adherente La sónula adherente Y mácula adherente ¿Ya? Acá ¿Cuál es De estas Es la sónula Adherente? Esta de aquí Justo por debajo De la sónula Ocludens La sónula Ocludens Está en rosado La sónula adherente Está en amarillito ¿Ya chicos? Es un cinturón ¿Ya? Es un cinturón Y la sónula adherente Y la mácula adherente O el famoso Desmosoma Lo voy a encontrar Esos puntitos Que tienen pelos ¿Ya? Esos son desmosomas Lo voy a encontrar Esparcido por toda la pared Esparcido por toda la pared ¿Ya? Mientras que la sónula adherente Está como una especie De cinturón Le dan en cuenta eso ¿Ya? El contacto focal Y el hemidesmosoma Lo vamos a ver después Porque estos fijan La célula A la membrana celular Mientras que La sónula adherente Y la mácula adherente Los que están en rojito Fijan Célula A su otra célula Entonces rápidamente Hablemos de la sónula adherente Ya tiene varios nombres Se le puede conocer Sónula adherente Sónula adherens O también como Desmosoma en cinturón ¿Ya chicos? Y de aquí lo que me interesa Es que Primero recuerden su forma Una forma de banda continua Que se encuentra por debajo De las ónulas ocludens ¿Ya? Brinda Brinda resistencia mecánica ¿Ya? Fijándose a la actina Y que requiere calcio Para unirse ¿Por qué? Porque tiene caderinas De tipo E ¿Ya? Tiene caderinas de tipo E Si tiene caderinas Pues como ya les mencioné Previamente Para que se unan Los filamentos de actina Requiero de algo más ¿Qué cosa es? La catenina ¿Verdad? La catenina La catenina permite La unión de la caderina A los filamentos de actina Bueno y entre otras Tengo estas Estas aquí No tengo la vinculina ¿Ya? Tengo la alfa-actinina Estas dos Permiten también Que la catenina Hacen una mejor A los filamentos de actina ¿Ya chicos? Entonces eso es la zónula adren Entonces otra vez Voy a resaltar Lo que quiero que recuerden Es una banda continua Está debajo De la zónula occludens Tiene resistencia Mecánica ¿Ya? Y se fija A filamentos de actina Y se fija A filamentos de actina Ya se fija A filamentos de actina Ya Tiene caderinas Ya tiene caderinas Y si tiene caderina Obviamente tiene que tener ¿Qué cosa? Catenina ¿Ya? Catenina ¿Por qué? Porque la caderina Como yo he dicho Que todo esto se fija A los filamentos de actina Para que la caderina se una Tiene Que haber catenina ¿Ya? Tiene que haber catenina La catenina que permite La interacción Entre la caderina Y los filamentos de actina ¿Ya? Entre la caderina Y los filamentos de actina No se van a olvidar eso Chicos Esta es una imagen Para que lo recuerden Y ahora vamos a ver Rápidamente Al desmosoma ¿Ya? Se le conoce como Mácula adherente Por ahí la van a encontrar Como mácula adherens Por ahí la van a encontrar Como desmosoma Puntiforme ¿Ya? Desmosoma puntiforme ¿El otro cuál es? Aquí vimos un poco Es desmosoma En cinturón ¿Ya? Desmosoma en cinturón Y chicos Pues acá No se pueden equivocar ¿Ya? No se pueden equivocar Funciones Que quiero que recuerden La adherencia que tiene Es igual ¿Ya? Resistencia mecánica Pero en este caso Es más fuerte ¿Ya? Es más fuerte ¿Ya? Es más fuerte ¿Ya chicos? Y es en forma de puntos ¿No? Es puntiforme ¿Ya? Desmosoma puntiforme Tiene Está esparcida Por toda la pared lateral ¿Ya? Está esparcida Por toda la pared lateral ¿Ya? Y chicos Algo aquí característico ¿Ya? Algo aquí característico Es lo siguiente Miren Voy a necesitar O sea Si ustedes ven Esta imagen Ven ustedes Lo que se conoce Como placas ¿Ya? La estructura Del desmosoma Es de placas O discos Por ahí las van a encontrar ¿Ya? Discos ¿Ya chicos? Y Quiero que se acuerden Lo siguiente también ¿Se acuerdan que La sóndula Adherente Se fijaba A filamentos de tina? ¿Ya? En este caso La mácula adherente Se fija ¿Qué cosa? A filamentos Intermedios ¿Ya? A filamentos Intermedios ¿Ya chicos? A filamentos Intermedios ¿Ya? A filamentos Intermedios El otro se fija A filamentos de tina Y está En una banda Este es puntiforme Esparcida por toda la pared Y se fija A filamentos Intermedios ¿Ya? Glucroproteínas Importantes Que en este caso También dependen de calcio Tengo la desmogleguina Y la desmocorina ¿Ya chicos? No se vayan a olvidar Por favor esto de aquí La desmocorina Y la desmogleguina ¿Qué requieren de calcio? ¿Ya? Requieren de calcio Para mantener la cohesión ¿Ya? Al igual pues Que la zónula adherente ¿No? Igual que esta de acá También requieren de calcio ¿Ya? Desmogleguinas Y desmocorinas Entonces No se vayan a olvidar ¿Ya? Desmogleguinas Y desmocorinas La más importante Es la desmogleguina ¿Ya chicos? Y obviamente pues Tengo yo Patologías asociadas ¿No? La patología asociada A lo que es El desmosoma O macula adherente Es el pénfigo foliáceo El pénfigo foliáceo Entonces Ocurre ¿Por qué? Por una ausencia De la desmogleguina Desmogleguina Es una enfermedad Ampollosa ¿Ya? Que es causada Por anticuerpos Que atacan Que atacan A la desmogleguina De tipo 1 ¿Ya? Miren Vamos a verlo rápidamente Así se ve macroscópicamente Pues El pénfigo foliáceo ¿Ya? Ya estamos acabando Chicos Un ratito más Y terminamos Ya entonces Miren Todo esto de aquí Es la epidermis ¿No? Que se encuentra Sostenida En la dermis ¿Ya? Y miren El pénfigo foliáceo Entonces ocurre ¿Por qué? Porque yo tengo anticuerpos Que atacan A la desmogleguina 1 Y por lo tanto No va a haber Uniones Entre máculas Adherentes No va a haber Uniones entre desmosomas Entonces ¿Qué va a haber? Se va a despegar ¿Ya? Se despega Entre las capas Ojo Entre las capas De la epidermis Eso es Pénfigo foliáceo ¿Ya? Pénfigo foliáceo Hay desprendimiento Entre las capas Ojo Entre las capas De la piel ¿Ya? Entre las capas De la piel O de la epidermis ¿Ya? Listo Uy perdón Uy ¿Qué hice? Uy chicos Perdón Se dejó de compartir Chicos ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta Todo claro? ¿Alguien? ¿Algo no le quedó claro? Ya estamos acabando Ya Ya bueno Eso es Lo primero Lo Ya chicos Ahora vamos a ver A las uniones Bueno Las uniones comunicantes Son las más sencillas ¿No? Estas que hacen chicos Quiero que se acuerden Lo siguiente ¿Ya? Acuérdense Esas palabras claves Cuando le salen Uniones comunicantes Uniones de hendidura Vamos a encontrar Nosotros Primero recuerden Dónde están Ya Están En el músculo liso Y en el músculo cardíaco Abundantemente ¿Ya? Ahí se abre Lo primero Lo segundo Chicos Es que Están formadas Por conexinas ¿Ya? Conexinas Las conexinas Se forman Se agrupan de seis ¿Ya? Se agrupan de seis Se conexinas Se agrupan Y forman Un conexión ¿Ya? Un conexión Y el conexión De una célula Con el conexión De otra célula Forman este canal ¿Ven? Este canal Este canal Se conoce como Canal intercelular Hidrofílico ¿Ya? Que justamente Va a permitir La comunicación Pues entre estas células ¿Ya? Va a permitir La comunicación Entre estas células ¿Ya? Cuando hay un exceso De calcio Estos canales Se cierran ¿Ya? Estos canales Se cierran ¿Ya chicos? Entonces el calcio Está relacionado Pues con esto ¿No? Si hay Si hay falta de calcio ¿Qué uniones Se van a ver afectadas? Se va a ver afectada La sólula adherente Y los desmosomas ¿Verdad? Si también Hay un exceso De calcio ¿Qué va a pasar? Las uniones comunicantes Se van a ver también Afectadas ¿Ya? Entonces miren acá Cómo se ve Un conexión Este es un conexión Pues chicos ¿Ya? Este es un conexión Formado ¿Por qué? Por seis conexinas ¿Ya? Por seis conexinas Cuando se unen Con las otras seis conexinas O sea Con el otro conexión De la otra célula Forman ¿Qué cosa? El canal El canal hidrofílico ¿Ya? El canal hidrofílico ¿Ya chicos? Y bueno Finalmente Nos toca ver Esto de aquí Chicos La región basal Ya la región basal Vamos a ver chicos En la región basal Vamos a ver tres cositas Rápidamente Vamos a ver A La membrana basal Que también la van a encontrar Como lámina basal ¿Ya? Que también es considerada Pues matriz extracelular ¿Ya? Matriz extracelular No se voy a olvidar Matriz extracelular Ya matriz extracelular ¿Ya chicos? Entonces rápidamente Pues veamos la membrana basal ¿Ya? De aquí Tienen que recordar Esto de aquí Primero La membrana basal Está en contacto ¿Con qué? Con el polo basal De la célula Polo basal De la célula Tiene Dos estructuras principales Tiene una lámina basal ¿Ya? Una lámina basal Y tiene Una lámina reticular Una lámina reticular ¿Ya? La lámina reticular ¿Ya chicos? La lámina basal Tiene lámina lúcida Que está en contacto Con la célula Tiene Y tiene una lámina densa ¿Ya? Tiene una lámina densa ¿Ya? ¿Y qué conecta? Pues con la lámina reticular ¿Ya? La lámina basal Entonces Tiene dos partes Lámina lúcida Que tiene Proteoglucanos Y glucoproteínas Y la lámina densa Que tiene colágeno De tipo 4 Chicos Esto es lo que me importa Colágeno de tipo 4 ¿Ya? Colágeno de tipo 4 ¿Ya? Acuérdense El colágeno de tipo 4 Se encuentra En la lámina basal Específicamente En la lámina densa De la lámina basal ¿Ya? Por si acaso ¿Ya? ¿Qué más? Eso es lo principal Chicos ¿Ya? Colágeno de tipo 4 En la lámina densa De la lámina basal Y luego chicos La lámina reticular O también conocida Como lámina fibro reticular Ya acá voy a encontrar yo Colágeno de tipo 1 Colágeno de tipo 3 Colágeno de tipo 7 Y chicos Quiero que recuerden Esta palabra Miren La fibronectina ¿Ya? La fibronectina La fibronectina Es una especie Son fibras ¿Ya? Son fibras que permiten Pues la unión Es parte del tejido conectivo Y estracelular ¿Ya? ¿Ya chicos? Entonces eso es lo principal ¿Ya? Eso es lo principal Acuérdense Del colágeno de tipo 4 Chicos No se van a olvidar Que esto lo vamos a ver Después Más adelante No me acuerdo En qué No me acuerdo En qué parte más Pero lo vamos a ver Ya casi al final del curso Pero lo vamos a ver Miren A ver Un segundo Que hay un esquema más Ya chicos Y miren acá Cómo se ve Pues ¿No? Igual Célula epitelial Lámina lúcida Que tiene ¿Qué cosa? Protoglucanos Glucoproteínas Que se unen pues Al polo basal de la célula Luego tengo La lámina densa Que es rica En colágeno de tipo 4 Miren acá Ya Lámina densa Colágeno de tipo 4 Ya colágeno de tipo 4 Que permite justamente Su unión Con la lámina Reticular Ya La lámina basal Más la lámina reticular Me forman La membrana basal La membrana basal Ya chicos Y bueno pues Como les mencionaba Pues yo tengo Yo tengo Uniones de célula Matriz extracelular ¿No? Que son uniones Estas que son Uniones de anclaje ¿No? Uniones anclantes Pero que unen A la célula Con la matriz extracelular ¿Ya? Unen a la célula Con la matriz extracelular ¿No? Las otras que hacen Unen a la célula Con la otra célula Estas unen a la célula Con la matriz O con su membrana basal ¿Cuáles son? Contacto focal Y el hemidesmosoma ¿Verdad? Es casi lo mismo Ya es casi lo mismo ¿Ya? Acá te acuerdan La zónula Adherente ¿No? Que se fijaba A los filamentos de tina Y tenemos La En el otro lado Teníamos el desmosoma Que se fijaba A filamentos intermedios ¿No? En este caso La zónula Adherente Y la membrana Y la Y el desmosoma Se fijaban Entre célula y célula Mientras que Estas de acá Contacto focal O adhesión focal Y el hemidesmosoma Se fijan A La matriz Extracelular O a la membrana basal ¿Ya? Entonces rápidamente Vamos a ver A las adhesiones focales O contactos focales Miren Ay perdón De esta De esta en verdad No me preguntan mucho Así que vamos a verlo rápido Ya bueno Ahí está Se fija de nuevo El filamento de tina Fija la célula A la membrana basal ¿Ya? Esta es la primera diferencia Se encuentran Ya bueno Bla Estos Eso chicos Tiene igual Proteínas fijadoras de tina Ya tiene Proteínas fijadoras de tina Y chicos Acá algo importante Es esto Requiere de integrinas Ya Requiere de integrinas Chicos No se olviden de olvidar Ya requiere de integrinas Ya requiere de integrinas Ya requiere de integrinas Las adhesiones focales Entonces Se fijan A filamentos de tina Ya Fijan El citoesqueleto de la célula La fijan a la membrana basal Uniéndose a sus filamentos de tina Requiere De integrina también Ya Y el hemidesmosoma Chicos Es lo mismo Que un desmosoma Solo que En este caso En vez de fijarse A otra célula O sea A otro desmosoma Se fija A la membrana basal Ya Se fija A la membrana basal Ya ¿Cuál es la principal diferencia? Pues mira Se fija Filamentos intermedios ¿No? Se fija Filamentos intermedios Igual que el desmosoma Igual que el desmosoma ¿Ya? ¿Qué más chicos? Acá me interesa Que recuerden esto También tiene una placa ¿Ya? También tiene una placa Tiene un disco Tiene un disco ¿Ya? Ahora chicos Si ustedes me dicen Ah José Pero el desmosoma También tiene disco ¿Cuál es la diferencia Entre el hemidesmosoma Y el desmosoma? La diferencia Entre el hemidesmosoma Y el desmosoma Es que El desmosoma Fija célula Con célula Mientras que El hemidesmosoma Fija célula Con matriz Extracelular ¿Ya? Con matriz Extracelular ¿Ya? ¿Ya chicos? Miren Proteínas asociadas Acuérdense de Lervina ¿Ya? Acuérdense de Lervina ¿Ya? Esta es para la placa Citoplásmica Interna ¿Ya? Placa citoplásmica Interna Y hacia afuera Pues también voy a tener Una especie de placa Que no parece una placa Pero se le considera placa Que es la placa externa ¿Ya? Y en este caso También voy a requerir ¿De qué cosa? De la integrina ¿Ya? De la integrina Y en este caso Chicos Quiero que se acuerden Es el colágeno De tipo 17 Y el CD 151 Que es una proteína De unión también ¿Ya chicos? Esos son detalles Lo en verdad Lo que en verdad Importa chicos Del penfigoide ampolloso Es esto de aquí Perdón Del hemisemosoma Es el penfigoide ampolloso La enfermedad asociada ¿Ya? El penfigoide ampolloso Es una enfermedad Auto-inmunitaria ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso También van a ver En este caso Van a ser los eosinófilos Van a atacar A los hemisemosomas ¿Y qué va a pasar? Se va a desprender Toda la epidermis ¿Ya? Toda la epidermis Eso es Penfigoide ampolloso Ya penfigoide ampolloso Diferente al penfigofoliáceo Penfigofoliáceo Es separación De capas De la epidermis Ojo Separación Dentro De las capas De la epidermis Mientras que el penfigoide Ampolloso Chicos Va a ser La separación De toda la epidermis De la dermis ¿Ya? Una separación Dermoepidermica O epidermica Es una separación Epidermica ¿Ya? Chicos Aquí está la diferencia Por favor no se vayan a confundir ¿Ya? Si esto Quedó claro chicos Quedó claro Si no para repetirlo La diferencia entre Penfigoide ampolloso Y penfigofoliáceo Bueno igual Por acá tengo unas preguntas Ahorita lo vamos a ver Y ahorita lo vamos a ver Y chicos Finalmente tenemos Los repliegues de membrana celular ¿Ya? Los repliegues de membrana celular ¿Ya? Repliegues de membrana celular Acá ¿Qué me interesa? Que recuerden Porque ha venido un examen Esta pregunta Miren Realizan transporte Activo de iones Es una palabra clave Chicos ¿Ya? Es una palabra clave ¿Ya? Bueno en este caso ¿Qué va a pasar? Pues no Los repliegues de membrana celular Va a ser una modificación Que tienen en la parte basal Y se pone hacia arriba ¿No? Se invagina la célula Hacia adentro ¿Ya? Va a haber Mayor cantidad de mitocondrias En esta zona Como ustedes ven aquí Pues no Hay un montón de mitocondrias Y porque van a realizar Bastante gasto energético ¿Ya chicos? ¿Dónde voy a encontrarlas? Voy a encontrarlas En los túbulos renales Y en algunos conductos De gándulas activales ¿Ya? Por lo general En células que transportan líquidos ¿Ya? Como son los túbulos renales ¿Ya? Y pues acuérdense chicos Si hay Alta actividad de iones Va a haber entonces Repliegues de membrana celular Chicos Ahora vamos rápidamente Con las preguntas A ver chicos Ya Con eso terminamos ¿Ah? Quiero que ustedes Las vayan resolviendo A ver chicos La capa celular Que cubre la superficie externa De los pulmones Se irrita por la inhalación De partículas De las veces Esto puede ser Cancerígeno y letal ¿Qué capa celular Se está describiendo chicos? A ver ¿Quién me dice? Nadie Nadie se anima chicos ¿No? Vamos chicos Los pulmones Ya vamos a ir Endotelio ¿Dónde es? Vasos sanguíneos ¿No? No tiene nada que ver Epitelio monocertificado cúbico Chicos ¿Dónde lo encuentro? Esto lo deben haber notado En los túbulos renales ¿Verdad? Túbulos renales Epitelio transicional Descartado Porque eso está en la vejiga Epitelio monocertificado cúbico Eso está en tubo digestivo Acá me están hablando de pulmones Tubo digestivo Entonces miren Por descarte Tengo el mesotelio El mesotelio Como les mencionaba Pues tiene una parte Que recubre Al tubo digestivo Y tiene una parte Que recubre Al pulmón Que se conoce como pleura Como pleura ¿Ya? ¿Cuál es entonces eso chicos? Mesotelio Ya recubre a los pulmones Ya recubre a la superficie externa De los pulmones ¿Ya? A ver chicos Ya estas de ustedes Microbiosidades ¿Cuál es la función? Esa es la pregunta ¿Cuál es la función De las microbiosidades chicos? A ver Rápido chicos Para irnos La absorción Absorción Exacto Bien chicos Bien Vamos bien Absorción La absorción Acá a ver Un paciente se queja De dolor abdominal Se determina Que el dolor Lo ocasiona El paso de muchas sustancias Por el tejido conectivo Subyacente Entre las células Que cubren el lúmenio intestinal ¿Cuál es la función De los siguientes tipos De unión Se encuentran ausentes O disfuncionales por completo? A ver chicos Esta es una pregunta Me están hablando Del intestino ¿No? Entonces yo tengo así Mis células cilíndricas ¿Verdad? Planas ¿No? Simples Debajo que tengo Tecido conectivo O membrana basal ¿No? Membrana basal Estas que tienen Bueno Sus microbiosidades Sus microbiosidades Ahí tenemos Un núcleo basal Un núcleo basal Ahora chicos Miren Me dicen que Ha habido paso De acá Bueno Ustedes saben Pues es el intestino Que hay comida ¿No? El líquido El líquido de la comida Pues no tienes El kilo El kilo Pues no El kilo es lo que se encuentra A este nivel ¿Ya? Y dicen que Hay un Hay un paso de este líquido Hacia el tejido conectivo ¿No? Entonces ¿Qué estructura Se está viendo Rota O ¿Cómo se dice? Se está viendo Perturbada En esta ocasión ¿Qué zona Forma barrera Impermeable ¿Quién me dice? Ocludens Ajá Sonula occludens Perfecto chicos Sonula occludens ¿Ya? La zona de la barrera Ha sido rota Entonces por eso El líquido entra ¿Ya? Porque no hay nadie Que me haga mi barrera Impermeable ¿Ya? Perfecto Bien chicos Sonula occludens Ya sonula occludens A ver aquí Las uniones esenciales Para conservar Relacionadas a las células Dentro del epidermis Dentro de la epidermis ¿Cuál de las siguientes Es importante Para mantener La adherencia celular Entre las capas De la epidermis Entre las capas De la epidermis Adherencia celular Veamos chicos ¿Quién se anima? ¿Quién se anima rápido? No importa si se equivocan chicos Estamos aquí para esclarecer Para que se vayan Con conceptos clavos Mácula aderenz Mácula aderenz Exacto chicos Mácula aderenz ¿Ya? Mácula aderenz Ahora ustedes me dirán ¿Y por qué no Las onuladerenz? ¿Ya? ¿Por qué no las onuladerenz? Josué Porque las onuladerenz Chicos Miren acá yo tengo Mi Esta es la dermis ¿Ya? La dermis Esta es la epidermis ¿No? La epidermis Y la epidermis pues como vieron Tiene varias capitas Tiene varias capitas Tiene varias capitas La unión que predomina Entre estas capas La mácula aderenz O desmosoma También se le dice ¿Ya chicos? La onuladerenz Está debajo De la onuladerenz Y la onuladerenz ¿Dónde está? En la parte más apical O sea Las zonas que están En contacto con la luz Entonces La única parte De esta epidermis Que va a tener Onuladerenz Van a ser las capas Más superficiales Ahí A ese punto No vamos a ver Sonuladerenz ¿Ya? Por lo tanto La onuladerenz Si bien es cierto Mantiene la adherencia Lo va a hacer A nivel de la capa Más superficial De la epidermis ¿Ya? A nivel de la capa Más superficial De la epidermis Por si acaso ¿Ya chicos? Entonces estamos bien Estamos bien A ver chicos Un paciente Con dolor abdominal bajo Se le realiza Una biopsia de vejiga El reporte del patólogo Describe un epitelio Luminal normal ¿Qué tipo de epitelio Encontró el patólogo? Chicos Vejiga ¿Qué epitelio hay? Rápido ¿Quién me dice? Chicos Vejiga Vejiga Sistema urinario Es una pregunta Eso les va a venir A sí o sí Vamos chicos ¿Nadie? 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 Epitelio Epitelio transicional Exacto Bien Epitelio transicional Epitelio transicional A un paciente Con dolor abdominal bajo Se le realiza Se le realiza En la mejilla Ya Esa es una pregunta Repetida Ya Vean Esa es una pregunta Repetida Lo mismo Igual Epitelio transicional A ver acá chicos Paciente con lesiones Ampollosas Generalizadas Se sospecha que puede Presentar penfigoide Ampolloso Y acá te están dando La respuesta Penfigoide Ampolloso Una enfermedad Autoinmunitaria En los estudios Anatomopatológicos De la biopsia De la piel Esos pacientes Observan la separación Dermo Epidérmica De la piel ¿Cuál es la estructura Que está alterada En esta patología? A ver chicos Hemidehmosomas Hemidehmosomas Exacto Entonces acuérdate El hemidehmosoma Penfigoide Ampolloso Ampolloso Y acá te ocurre Separación Separación De epidermis Y dermis Y dermis Y en el Y el desmosoma O macula adherente Ocurre ¿Qué cosa? El penfigofoliáceo Acá que hay Separación Separación De capas De la epidermis De la epidermis ¿Verdad chicos? Claro No lo van a olvidar ¿Cuál de las siguientes Es una característica Típica de las Capas epiteriales Simples? A ver chicos A ver a ver ¿Todas las células Tienen microvidiosidades? Falso No todas tienen microvidiosidades ¿No? Algunas tienen cilios Algunas tienen esterosilios Eso no puede ser Todas las células Funcionan para prevenir La abrasión Falso Estas son Solo las células Más superficiales Son las que permiten Esta función Entonces este es falso Todas las células Rodean a un lumen abierto No necesariamente Ya No necesariamente Todas las células Están unidas Por la somnolocluden Falso Pues La somnolocluden Solo une Las capas Más superficiales Ya Las capas Más superficiales Y estas En verdad Están unidas Mediante De osomas Entonces aquí Todas las células Reposan sobre La lámina basal Chicos Sobre la lámina basal Eso sí Esa es una característica Del tejido epiterial Que reposa Sobre una lámina basal Ya Que reposa Sobre una lámina basal A ver Se realiza Inmunocitoquímica En un tejido Utilizando un anticuerpo Específico Para el colágeno De tipo 4 El investigador Nota distinción Dentro de un órgano Que contiene Tejido conectivo Abundante Y diverso ¿Cuál de los siguientes Se identificará Con el anticuerpo Contra el colágeno De tipo 4? O sea Se está preguntando ¿Qué estructura Tiene colágeno De tipo 4? Lámina basal Lámina basal Lámina basal Exacto Específicamente La lámina Densa La lámina densa La lámina densa Y la lámina basal Bien chicos Ya terminamos Este es el resumen La idea de esto Es que ustedes Hagan Lo siguiente Ustedes ponen aquí ¿Dónde hay epitelio plano simple? Yo tengo el mesotelio Mesotelio Lo encuentro en el tubo digestivo Lo encuentro en el sistema respiratorio En la pleura Con pulmón Epitelio cúbico simple ¿Dónde lo encuentro? En el tubulo renal Epitelio cúbico simple ¿Dónde? Sistema digestivo ¿Dónde? ¿Dónde? Microbiocidades ¿Qué hacen? Absorción ¿Ya? ¿Qué tienen? Núcleos de filamentos de actina ¿Me entienden? Estereo Estereo ¿Dónde los encuentro? En el epididimo ¿Verdad? Epididimo Los hilios ¿Qué hacen? Movimiento Enfermedad asociada Síndrome de Cartagener ¿Qué pasa? Ausencia de Dineí Ausencia De Dineí Ausencia de Dineí Igual chicos Acá Lo mismo Pues no son un adherente Tiene forma de banda ¿No? Forma de banda ¿No? Se encuentra debajo Del sonulo occludens ¿No? ¿Qué más? ¿Requiere de qué? De calcio Para unirse ¿No? Adhesiones focales ¿Qué hace? Une célula Con matriz extracelular ¿No? La célula adherente ¿Qué une? Célula a célula ¿No? En forma de bar Igual acá Desmosoma ¿Qué hace? Une célula con célula Patología asociada Penfigoide empolloso No, perdón Penfigo folias ¿No? Penfigo folias Penfigo folias ¿No? ¿Qué estructura se ve afectada en esto? Las capas del epidermis ¿Y esto ocurre por qué? Porque hay una afección de la desmogleína ¿Verdad? De la desmogleína En mi hermosoma ¿Qué une? Célula con matriz extracelular Célula con matriz extracelular Célula con matriz extracelular ¿Qué ocurre acá? Patología asociada ¿No? Penfigoide empolloso ¿No? Separación dermoepi Dermo De la epidermis De la dermos ¿No chicos? Entonces eso Pues hasta acá chicos ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Nadie chicos? ¿Nadie tiene pregunta? Hola, disculpa Buenas noches Una consulta En la teoría del ciclo pasado Básicamente las uniones adherentes Me parece Que no se hacían llamar desmosomas Hasta tener refuerzo de otras proteínas ¿Es esto cierto? ¿O algo parecido? Una unión de anclaje Disculpa Una unión de anclaje Ya O sea, ¿te refieres a que esto? ¿A qué te refieres? O sea, no he entendido Cuando tiene proteínas ¿No tiene proteínas? ¿Cómo dijiste? Un hemidesmosoma Tiene proteínas No, disculpa Un desmosoma Tiene proteínas de refuerzo ¿Verdad? Para su estructura Eso es lo que La diferencia De lo que sería Una unión Adherente Disculpa No me acuerdo Si es adherente de anclaje Me confundo un poco Ahí Está bien Está bien Mira Te muestro Mira, te muestro Acá está Mira 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 Los desmosomas O mácula adherente Son un tipo De unión Adherente También conocida Como unión De anclaje También conocida Como unión De fijación ¿Ya? Hasta ahí estamos Entonces Un unión adherente El desmosoma Es un tipo De unión adherente Todas estas Que están aquí Todas las que tienen Esta viñeta Son uniones De tipo Adherente También conocidas Como uniones De anclaje O uniones Anclantes O uniones De fijación ¿Ya? Ahora La diferencia Está pues Entre Con qué filamentos Interactúa Filamentos Actinos Filamentos Intermedios Y pues Alguna Una que otra Proteína Que pueda encontrar Dentro de su estructura ¿No? ¿Cuáles son las principales Proteínas que encuentro yo Dentro del desmosoma Desmogleínas Y desmocolinas ¿No? Desmogleínas Y desmocolinas Que son un tipo De caderina Ya son un tipo De caderina Que dependen De calcio Dependen de calcio Son glucoproteínas De transmembrana ¿Ya? ¿Está un poco más claro? ¿Sí? ¿Resulí tu duda? ¿O si no? Ah, sí, sí Esa era más o menos Mi duda Porque Tenía entendido Que los desmosomas Se ven más densos En microscopía ¿Verdad? Claro, sí Mira, acá está Acá está Mira cómo se ven Ahí está Ahí se ve un desmosoma ¿Ves? Claro Mira cómo se ve un desmosoma Ojo Ojo que esto es Obviamente Microscopía electrónica ¿No? Microscopía óptica No se va a notar Mira cómo se ve Esos son los discos Si tú ves negrito Negrito Esto es un desmosoma ¿Ya fijo? Sí, eso era todo Muchas gracias Excelente Bien chicos ¿Alguien me hacía una consulta? Les he pasado Pues El link Del Post-t Del Test de salida Por favor chicos Lo resuelven ¿Ya? ¿Lo resuelven para qué? Para que pueda conseguir A su asistencia ¿Ya? Como les mencionaba Me están haciendo Que sea más riguroso Con esto Y si ustedes Tienen más de tres faltas Yo tengo que sacarlos Del grupo ¿Ya? Bueno Si por ob motivo Pues no pueden asistir Me escriben un mensaje No voy a asistir Por tal motivo Y yo ya bueno Les voy a tener consideración De todas maneras Chicos Llenen A un modo de práctica Llenen El Pre-test Y el post-test ¿Ya? Para considerar Sus asistencias Y después Que ustedes van practicando ¿Ya? Cualquier consulta Chicos De la clase Del curso Me van escribiendo Con toda confianza ¿Ya chicos? Hasta acá Vamos a dejar Acá de grabar Ya Hasta acá